Buenas tardes a todos ustedes. Me presento nuevamente. Mi nombre es Fabio Andrés Osorio Hernández, ingeniero electrónico con una maestría en Gerencia Estratégica de las Tecnologías de la Información. Soy de Gobierno Digital. Venimos haciendo este acompañamiento a los 14 departamentos que tenemos del Grupo 3. El Grupo 3 está compuesto por la región Caribe, por la región Santanderes y por la región Llanos. Entonces, venimos el día de hoy a traerle una sesión que es Producto Plan de Datos Abiertos y Visualización para los Cluster 4 y 5 del Grupo 3 de toda nuestra región. Obviamente, nuestra ministra Karen Abudiné les mando un saludo muy especial. Lo mismo la directora de Gobierno, Aura María Cifuentes, nuestro subdirector Álvaro Delgado, nuestro coordinador William Manrique y todo el equipo de territorio que nos encontramos aquí de Gobierno Digital. Y también, obviamente, la directora de Promoción TIC, Katia Elhash, les manda también un saludo. Los mismos los enlaces se encuentran aquí, la gran mayoría de enlaces se encuentran. Agradeciendo a los enlaces la convocatoria el día de hoy para este tema. Y pues yo creo que vamos dando espacio ya para que Henry nos dé un saludo. También hoy nos acompaña el experto en el tema de lo que tiene que haber, de lo que es del tema de Plan de Datos Abiertos, que es Aliri Humberto Tálora. Y nos acompaña unos amigos también de la UT, como es Jenny Salcedo. Muchas gracias, Jenny, por estar acá acompañándonos. Y a nuestro compañero de despliegue, Osvaldo Arrieta. Gracias por estar acá. Y pues nuevamente a cada uno de los enlaces regionales. Muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio, Henry. Bienvenido. Bueno. Bueno, muchas gracias a todos. Yo soy Henry Castro. Soy el gerente para la región Caribe, Santanderes y Llanos Orientales para el tema de acompañamiento en transformación digital para todos. Una iniciativa del Ministerio de las TICS. Bueno, ante todo, pues gracias por estar acá y vamos a hacer un taller hoy bastante práctico, que es Plan de Datos Abiertos y Visualización. Queremos que realmente hoy salgamos con productos, con tareas terminadas. El taller es aprender haciendo. O sea, es muy práctico. O sea, la idea es que logremos en esta hora y media, casi dos horas, lograr tener al final el producto diligenciado. Los que no se terminen igual, la idea es que lo hagamos entre lunes y martes y lograr terminar y empezar a chequear productos y avanzar en este tema de transformación digital. Importante, se les va a compartir en el chat la presentación y los activos que se tienen que descargar durante el taller. Se les va a compartir en el chat para que estemos pendientes para poder hacer productivo el ejercicio que el taller que vamos a hacer hoy de la construcción de estos productos tipo. Bueno, hoy nos va a acompañar a Lidio, el experto en este tema. Entonces, a Lidio, yo te doy la palabra para que arranques el taller. Muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias, Fabio y Henry. Buenas tardes para todos los que nos acompañan en el día de hoy. La verdad, me siento muy honrado el día de hoy estar con este excelente grupo de regiones que nos acompañan en el día de hoy. Mi nombre es Alirio Humberto Otalora Vivares. Soy ingeniero de sistemas con énfasis en software, con especialización en auditoría de sistemas, con maestría en gerencia de sistemas de información y proyectos tecnológicos. También soy ingeniero catastral y geodesta con especialización en gerencia de servicios. Tengo más de 20 años de experiencia en el sector público, en temas de dirección y asesoramiento, en temas de tecnología, de la información y con algunas certificaciones como envases de datos y como DBA. Sean todos muy bienvenidos. Vamos a hacer un taller muy interactivo. La idea es que, como dijo bien el ingeniero Henry, a partir de hoy vamos a empezar a generar algunos productos. Es un taller muy sencillo, muy fácil de hacer, con los cuales ustedes van a lograr algunas metas del gobierno digital. Y aparte de eso, le estarían apuntando a uno a dos productos de esa propuesta que sacó el Minutic de la política del gobierno digital y sobre todo en el tema de máxima velocidad. Entonces, sean todos bienvenidos. Voy a compartir con ustedes la presentación y a la vez, después de que haga la presentación, vamos a ir de la mano, haciendo, llenando dos documentos nomás que necesitamos para hacer apertura de datos. Con esos documentos, ustedes ya entran a este gran mundo de la arquitectura, de la información, de la analítica de datos y Minutic les va a entregar algunas credenciales para que ustedes puedan seguir trabajando con la plataforma de datos.gob.co. Entonces, voy a compartir la pantalla con ustedes en este momento para no, sin más preámbulo, creo que ahí ya están viendo mi pantalla. Me dicen si no la ven. Ahí en este momento estoy publicando ya la presentación. Listo, ahí ya está la pantalla. Si no ven la pantalla, por favor, me dicen. Ahí se ve, ahí se ve. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como les comentaba, yo soy el experto que los va a acompañar a ustedes en el tema de datos. No duden en contactarnos. Ahorita les vamos a dar los correos electrónicos y toda la información pertinente para que no duden en contactarnos porque estamos para servirles y poderlos llevar a este fascinante mundo de la transformación digital. Vamos, en este momento voy a apagar un momentico la cámara para que no se nos vaya a caer el ancho de banda porque es que a veces cuando la cámara está encendida, llega más rápido el sonido que la señal o al revés. Entonces, vamos a ganar ancho de banda, pero yo voy a estar prendiendo la cámara para estar interactuando con ustedes. Bueno, en el chat ustedes van a encontrar un link en Google Drive donde ustedes ahí van a encontrar tres archivos. ¿Qué archivos van a encontrar? Se los voy a mostrar acá en esta plantilla. Ustedes van a encontrar en ese drive tres archivos. Uno que se llama plantilla plan de apertura. Es un documento Word de tres páginas no más, el cual lo vamos a aprender a llenar. Y como anexo a este Word van un archivo Excel que contiene internamente tres libros o tres pestañas que también las vamos a aprender a llenar. Y adicionalmente les voy a entregar esta diapositiva que ustedes, con las cuales yo voy a hacer el taller, también está en ese drive. Y aparte de eso, yo creo que en el día lunes o mañana, si se puede, vamos a estar entregándoles también el video para que ustedes, los que pronto se han colgado en el desarrollo del taller, lo puedan desarrollar. Pero la idea es que hoy entregamos algunos productos. Bueno, entonces vamos a empezar. El taller consiste inicialmente de dos fases o dos partes. El taller, vamos a hablar de plan de datos abiertos. Mientras yo hablo de una pequeña introducción muy rápido, aquí no nos ha gastado más de cinco minutos en esta introducción, por favor, ustedes van descargando inmediatamente. En este instante pueden ir descargando los tres archivos que les acabé de comentar. La idea es que hagamos el taller de la mano. Aprovechemos esta media hora para el primer taller. Y el segundo taller, no creo que nos demoramos 20 minutos. O sea que esto es un taller muy rápido, muy dinámico, es muy fácil. Entonces, y en la segunda fase, aquí es el número tres, pero perdón, es el número dos. Vamos a hacer un taller que es la visualización de datos abiertos. Vamos a aprender a visualizar datos en la página de datos.gov.co. Ustedes van a hacer una selección, lo vamos a hacer ya conmigo, vamos a hacerlo de la mano. Vamos a hacer una selección de datos que esté dentro de su municipio y de su departamento y vamos a hacer una combinación de estructuras para que ustedes vean cómo es de fácil obtener información de ahí y publicarla. Ya que ustedes hoy van a hacer dos cosas muy grandes, van a apuntarle a abrir su plan de datos con la guía y en segundo lugar van a aprender a publicar que eso les va a dar puntaje en el tema de máxima velocidad y aparte le están apuntando a la línea número cuatro de datos abiertos del que ofrece el gobierno digital. Bueno, sin más preámbulos, mientras ustedes descargan los archivos que por favor les estoy solicitando que los descarguen, vamos a dar rápidamente una introducción como para dar espacio para que ustedes descarguen esos archivos. Bueno, entonces vamos a hablar de algunos beneficios que ustedes van a obtener en el manejo de si ustedes abren datos abiertos y publican en la página de datos.gov.co. Vamos a hablar de unos beneficios con una introducción. Entonces, el primer beneficio que ustedes pueden apreciar acá, pues es el desarrollo de capacidades que ustedes van a tener para el uso estratégico de la información. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a hacer un ejemplo con el COVID y se van a dar cuenta lo importantísimo y lo fácil que es el manejo de esta información para tener estrategias a nivel de las entidades territoriales. En segundo lugar, nos va a ayudar para la toma de decisiones basadas en la información y análisis de datos. También vamos a hacer ese taller y ustedes se van a dar cuenta y van a decir, hombre, yo por qué no antes no lo había hecho, por qué mi municipio con la información estando ahí, por qué no la pudimos capturar y procesar. Entonces, importantísimo. En tercer lugar, digamos que ustedes van a hacer que el ciudadano se empodere de esa información de datos abiertos. ¿Esto en qué va a ayudar? O sea, esto va a disminuir tantos PQRs porque hay mucha gente que consulta a las entidades para cualquier tipo de información que si ya está publicada, ustedes solamente le remiten un link y se van a evitar tanto problema o tanto, digamos, complejidad en contestar un PQR. En tercer, cuarto lugar, el ciclo de vida de la información. Ustedes van a tener una información actualizada. Esta información ojalá, pues no hay que, cuando la publiquemos, no dejarla vencer mucho. Máximo, yo creo que una información tiene que ser muy relevante y máximo dos años de antigüedad, pero ojalá esté actualizada mes a mes o semana a semana. Pero eso es importante, el ciclo de vida de esa información. En quinto lugar, sí, es importante que esa información esté orientada a nuestros grupos de interés. Por decir algo, si estamos publicando alguna información de salud de nuestro municipio, pues que los ecosistemas que van a trabajar con esa información estén relacionados con ellos. Por decir algo, los hospitales, las facultades de medicina, la misma Secretaría de Salud, en el caso de ustedes, las departamentales o las municipales y los demás municipios aledaños que les puedan servir. En el caso del COVID, ahorita vamos a hacer un taller donde ustedes van a darse en cuenta cómo yo puedo hacer un filtro y obtener los municipios aledaños a mi municipio y saber cómo están ellos en contagios y así poder tomar decisiones. Bueno, un sexto beneficio podría ser que a través de herramientas como el software libre, que es nuestro siguiente taller y que muy seguramente ustedes van a estar invitados también. Vamos a aprender a utilizar software libre como uno que se llama Open Refine, pero no en este taller, pero de una vez les adelanto y un software libre que se llama el Data Sign. Son software que no tienen ningún costo y que nos van a ayudar a perfilar esa información, a depurarla, a dejarla en calidad de información y datos con un valor agregado muy alto para que puedan ser visualizados. Y como les decía, no faltaba lo de máxima velocidad. Si ustedes no están inscritos en máxima velocidad, con que me envíen la información del taller de hoy, yo me encargo con el ingeniero Henry, el gerente de nuestro grupo, para que ustedes queden inscritos en esta plataforma de máxima velocidad y de entrada con lo que enviamos hoy, ya van a cumplir uno o dos retos. Entonces, eso los va a colocar adelante y con beneficios a otros municipios o otras entidades. Bueno, digamos que, ¿por qué abrir los datos? De hecho, por la ley de transparencia y acceso a la información, la ley 1712, casi que estamos obligados a que esa información sea accesible al pueblo o al público. Entonces, apoyados en la ley 1712, el cual fue determinado mediante una política económica que el gobierno en su momento dictó, que es el COMPES 3920. Este COMPES también habla de Big Data y de transparencia y acceso a la información. Entonces, apoyados en estas dos normativas, es que nosotros tenemos que abrir datos abiertos. No es que porque es un capricho de nosotros, sino que es un cumplimiento también de la ley y que tenemos que abordar. Entonces, ¿por qué tenemos que abrir datos abiertos? Mira, aquí está, porque tenemos que acercar a la ciudadanía a lo que está haciendo nuestro ente territorial. Vamos a acercarlos a esa percepción de realidad que está viviendo nuestro municipio, nuestro país. En segundo lugar, pues nada más que darle, mostrarles evidencias al ciudadano claras y oportunas cuando él las requiera. Entonces, la información va a estar ahí. Y como les decía, pues eso va a ser muy beneficioso para la administración. En tercer lugar, pues dar a conocer los logros de la administración. Yo creo que es importantísimo que los municipios y sus alcaldes, sus gobernadores, todos den a conocer lo que están haciendo y no utilizar solamente las emisoras locales o utilizar, digamos, volantes. ¿Qué mejor que darlo a conocer por las redes sociales? Eso es importantísimo. Y como cuarto, lo que les comentaba, ustedes van a disminuir todas esas PQRs, porque si la información está ahí, allá el ciudadano ya no va a remitirse a las entidades territoriales a pedir información, sino que se van a remitir a la página web. Y por último, pues eso va a apoyar, ¿sí? Al cumplimiento de los planes y desarrollos y objetivos estratégicos de nuestras entidades. Eso es muy importante. Mire, todos los beneficios, aparte de que estamos cumpliendo con la ley 1712, ¿sí? Entonces estamos obteniendo muchos beneficios el solo tener apertura de datos. Y eso nos lo ofrece Mintic mediante su página datos.gob.com. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, considero que ya todos pudieron haber descargado estos dos archivos. Por favor, si no han descargado los archivos y los que estén conectados de pronto de un dispositivo móvil, una tablet o un celular, ese es el momento para que ustedes prendan un computador o si tienen otro computador o otro portátil a la mano, prendan el otro. Y si no, ustedes saben que el Windows es multitarea, pues vamos a trabajar multitarea. Van viendo la presentación y van haciéndolo, cambian de pantalla y van haciendo la tarea conmigo. Bueno, entonces van a encontrar, voy a explicar estos dos documentos, los voy a explicar muy rápidamente. Si no se entiende en la explicación, tranquilos que cuando hagamos la prueba en caliente, vamos a abrir el Excel en caliente y lo vamos a llenar. Voy a tratar de explicar esto para que el tiempo nos rinda muy rápidamente, pero vamos a pasar directamente después de esto a llenar estos dos documentos. Entonces, el primer. Buenas tardes, ¿dónde enviaron esos documentos? Porque a mí no me ha llegado. A ver, yo sí, ya lo publico nuevamente. Yo publiqué un link. Voy a volverlo a cargar acá. Este link que voy a copiar acá, voy a copiarlo en el chat. Yo ya lo copié. Lo que pasa es que los que entraron después de que yo lo publiqué, muy seguramente no lo están viendo, pero voy a publicarlo nuevamente para que mientras yo estoy hablando con ustedes, por favor lo descarguen. Mira, ahí lo volví a publicar nuevamente en el chat. Ahí lo tienen que estar viendo. Es un Google Drive. Es un Drive. Ustedes pican en ese link y él los va a enviar a una carpeta que está en la nube y ustedes ahí les van a aparecer estos tres archivos que yo les mostré. Les va a aparecer, ya les digo, estos tres archivitos donde los dos primeros son los del taller. El tercero hace parte de esta presentación para que ustedes la tengan. Bueno, no siendo más, vamos a empezar con el taller. Entonces, como les decía, el taller se compone de un documento Word y un Excel. En ese Excel ustedes van a encontrar tres pestañas. Aquí yo le coloqué fases o ejes porque cada pestaña es una fase. Entonces, esos tres Exceles tienen, ese Excel que ustedes van a descargar tiene tres pestañas. Y vamos a aprender a llenar esas pestañas de ese Excel. ¿Por qué? Porque el documento Word que ustedes van a descargar también se compone de tres partes y cada parte, cuando la llenamos, no es sino remitirlo a ese Excel o cargarlo. Ustedes pueden cargar dentro del Word sin cargar el Excel. O sencillamente dentro del Excel le dicen dentro del Word, perdón, ustedes le dicen se adjunta el Excel con el documento requerido. Entonces, vamos a hablar de ese documento Word que se compone de tres partes, al igual que el Excel se compone de tres pestañas, porque cada pestaña es un anexo a este documento Word. Entonces, tenemos uno, dos y tres. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos al lado izquierdo uno, dos y tres. Entonces, vamos a hablar de esa plantilla guía que ustedes tienen allá en el Excel, en el Word. Esa plantilla guía se compone de tres partes. Uno, que es la identificación del conjunto de datos. Es lo primero que vamos a hacer. Dos, consulta y vinculación del ecosistema. Y tres, priorizar y programar. Cada uno de estos, digamos, es un capítulo dentro del Word. Pero cada uno de estos va a tener un Excel donde yo voy a colocar mis datos donde identifique el conjunto. Voy a colocar en otra tabla Excel donde dice la consulta y vinculación. Y en otra tabla voy a hacer la planeación o donde voy a priorizar y programar cómo lo voy a hacer. Entonces, vamos a hablar de la primera parte. ¿Cómo lleno yo la primera parte de ese Word? Incluso, aquí también, cuando yo hablo cómo lleno la primera parte del Word, es exactamente como se llena el Excel. Entonces, aquí dice, vamos a leerlo textualmente. Este paso de identificación del conjunto de datos es la primera parte o la primera fase que es identificar el conjunto de datos. Entonces, esto, lo que tenemos que hacer es en una tablita Excel decir cuáles son nuestros datos que vamos a publicar. Ya lo vamos a ver cómo lo hacemos. Ustedes dirán, bueno, pero es que si en el taller ustedes no lo alcanzaron a entender muy bien, ¿sí? Hay un documento, ¿sí? Que es una guía para el uso y aprovechamiento de datos abiertos en Colombia. Y esa guía, en el capítulo cuarto, ustedes, con que piquen en este link o le den un clic en este link, los va a llevar directamente a esa página. ¿Sí? Y ahí van a encontrar, en el capítulo cuarto, cómo identifico mi conjunto de datos de mi entidad. ¿Cómo lo hago? Aunque yo aquí se los voy a explicar, pero si no quedó claro, allá van a encontrar esa guía y los va a llevar de la mano. Bueno, algo muy importante. Obviamente que para yo identificar mi conjunto de datos, yo le echo mano al inventario de activos de información, lo que está aquí en el segundo párrafo. Porque del inventario de activos de información, pues yo busco ahí qué datos tengo o qué información tengo como un activo y ese yo lo puedo meter fácilmente en mi tabla, me ayuda muy rápido a llenar esa tabla. Algunos dirán, no, pero es que yo no tengo un inventario de activos de información, yo apenas recibí el cargo, el que se fue no hizo transferencia de conocimiento, no me entregó nada, yo estoy aquí en blanco. No se preocupen. Entonces, si no tienen inventario de activos en el cual ustedes puedan mirar dónde consiguen su conjunto de datos, pues muy fácil, ustedes pueden aprovechar la página web que tengan de su municipio o su entidad territorial y ahí en la página web ustedes están publicando constantemente información de los logros de la administración, de lo que están haciendo en salud, de algunos datos estadísticos que ustedes están haciendo en educación, en la economía de la entidad territorial. Entonces, en la página web es una fuente grande de información y ahí lo pueden tener. Lo otro, ¿de dónde más? De las PQRs, las personas que solicitan información en la PQR, este señor está pidiendo que cuántas personas están en régimen contributivo, cuántas en régimen en otros régimes. Entonces, resulta que uno puede publicar algunos datos sin entrar a datos, digamos, que sean sensibles, que no sean actos para publicar como información confidencial, sino que obviamente la información tiene que estar publicada con ciertas normas. Entonces, de los PQRs nos sirve para obtener esta información. ¿De dónde más puedo obtener información? De nuestros planes de gobierno, de la misión, de la misión de cada entidad territorial. Y ahí podemos sacar mucha información y decir, bueno, yo voy a armar un conjunto de datos de ahí. En el caso donde no tengo un inventario de activos. ¿Listo? Entonces, no tenemos excusa para decir, no sé cómo llenar esto. ¿Vale? Bueno, entonces, si ustedes no saben cómo llenar, hacer, los que no tengan inventario de activos de información, tendrán que ir haciéndolo poco a poco, pero para este caso no es requisito, pero sí, ustedes deben empezar ya a hacer su inventario. Se pueden basar, ¿sí? En un documento que se llama Modelo de Datos de la Estructura de Registros de Activos de Información. Este documento, ustedes lo van a encontrar en este link que ustedes ven acá, los que quieran empezar con ese trabajo, no es del taller, pero es como un valor agregado, un plus que les digo, y aquí pueden obtener la metodología para hacer ese inventario de activos. Es muy sencillo. Bueno, primer paso, identificar el conjunto de datos. Y lo vamos a, ¿y cómo lo hacemos? Ya vamos a ver cómo lo hacemos en una tablita. Segundo paso, consulta y vinculación del ecosistema. ¿Qué significa? Yo tengo que tener claro a quién va dirigida mi información. Entonces, en una tablita Excel, ¿sí? Yo tengo que mapear el ecosistema de actores, publicadores y reutilizadores. quién va a publicar, quién va a utilizar mi información y quién de ahí va a sacarle provecho. y muy seguramente de ahí debemos darle prioridad a la apertura de datos que nosotros tenemos que hacer. Por decir algo, si nosotros vamos a publicar datos del COVID dentro de mi municipio, ¿sí? Datos estadísticos y yo aquí, ¿cuál sería mi ecosistema? Pues eso va dirigido muy seguramente a la Secretaría de Salud, va dirigido al Ministerio de Salud, al Instituto Nacional de Salud, a las academias, a las universidades y a cualquier tipo de persona que necesite esos datos para sacar provecho de ellos. Bueno, si ustedes, después de lo que yo les explique acá, ustedes no saben todavía cómo llenar esa tabla Excel, ¿sí? En esta misma guía de datos abiertos para el uso y aprovechamiento de datos abiertos, en este mismo link, ya no en el capítulo cuarto, sino en el capítulo tres, ustedes van a encontrar un título que dice guía y aprovecha, bueno, van a encontrar un título que dice consulta y vinculación con el ecosistema, ahí lo van a encontrar, pero en el capítulo tres, sin de pronto, y aquí les dejo el link, aquí está el link, es este mismo. Y por último, la tercera fase y el tercer Excel que vamos a llenar es que tenemos que darle prioridad y programar, o sea, ¿qué significa eso? ¿Sí? Tenemos que, para el desarrollo de ese plan de apertura de datos, tenemos que definir ojo, un responsable y una fecha de implementación, quiere decir que tiene que haber un doliente, ¿sí? Y lo que les decía inicialmente, este plan debe tener vigencia durante dos años, o sea, no hacer vigencia de cuatro o cinco años, solamente dos años para que la información, pues, no se nos vuelva obsoleta y estemos totalmente variando esa información, y aquí lo dice, pasado este tiempo debemos de actualizarla. Este paso, ¿sí? Este paso, el tercer paso corresponde al plan de apertura de datos y ahí vamos a colocar, vamos a verlo ahorita, quién es el responsable y en qué fecha lo empieza a implementar. Esta parte también se encuentra en esta misma guía que yo les dejé aquí en línea, en esta misma guía, ustedes lo van a encontrar en el mismo capítulo cuarto, entonces, no hay problema. Entonces, resumiendo, vamos a llenar una guía Excel que va a contener tres pasos, uno, dos y tres que las acabé de leer en este momento, los que están aquí en Colorfuxia, esos son los tres pasos y no es más. Ahora, algunos dirán, vámonos al primer paso, ¿sí? El primer paso que se encuentra en el Word es algo muy sencillo, ¿sí? Ahorita vamos a ver el Word, pero enfoquémonos en el Excel que toca adjuntarle a ese primer paso del Word. Es este Excel que ustedes ven acá y el cual vamos a hacer el taller ahorita. Voy a pasar esto muy rápido para que no nos coja mucho el tiempo. Entonces, este Excel, ¿cómo lo llenamos? ¿sí? ¿Cómo lo llenamos? Como ustedes van a tener esta diapositiva, entonces, sencillamente, en los primeros campos del lado izquierdo, ¿sí? Solamente, como ustedes ven acá, tienen que identificar tres cositas, pero antes de esto tengamos en cuenta algo. Los archivos que nosotros vamos a publicar tienen que estar en un formato, como dice acá, de datos abiertos. ¿Cuáles son los formatos? Separado por comas, CSV, o por tabuladores, archivos TXT, o archivos de georreferenciación, KML, o shapefile, ¿sí? Entonces, estos son los archivos que me permitirían dentro de la plataforma de datos.go.co válidos para poder publicar. Eso es, y tenemos que darle prioridad a cuál de esos datos tenemos que hacerlo. Aquí hay una aclaración en rojo. Ojo, un ejemplo, si ustedes ya están publicando la contratación en el CGEP, o en el SECOP, pues estos datos no los incluyo yo en mi plan de datos abiertos. ¿Por qué? Porque me va a quedar duplicado, porque esta información muy seguramente ya está, ya está publicada, todo lo que es SECOP y CGEP. Entonces, tengamos en cuenta eso, no ir a publicar contrataciones, pero sí podemos publicar otros datos de avances de obras por los contratos tales y tales, eso sí que se puede publicar sin problema. Bueno, como les decía, el Excel se compone de una parte izquierda y de una parte derecha. La parte izquierda es simplemente identificar, ahí está, vamos a ver esa parte. nosotros tenemos que identificar la dependencia responsable del desarrollo y actualización de la información. Por decir algo, estamos hablando de la información de salud, entonces ahí hay una oficina del CIDB, no habrá una secretaría de salud, pero ellos serán la oficina responsable. Identificar la información que se genera de forma manual o automática, entonces es decir, si la información la estamos generando, como su nombre lo indica, es un programa, un sistema que me lo genera automáticamente o manualmente como estamos haciendo en un Excel o algo así. Y tercero, identificamos la periodicidad como la cual la información se está actualizando, si es mensual, semanal, etcétera. Y en la parte izquierda, perdón, en la parte derecha que estoy mostrando acá, es sencillamente responder estas tres preguntas. Y la pregunta es, ¿este conjunto es publicado en datos abiertos? Sí o no, porque puede que ese conjunto de datos que ustedes quieran mostrar ya está publicado, entonces coloquemosle sí, pero si no está publicado le colocamos no. Tercera pregunta, segunda pregunta, ¿este conjunto de datos podría ser sometido a un proceso de automatización o actualización? Ustedes dirán que sí o no, dependiendo de la información que ustedes estén procesando y desplegando. Tercera pregunta, ¿este conjunto de datos podría ser sometido a un proceso de calidad y mejoramiento de la información? Sí o no, porque ustedes dirán, bueno, esta información no la hemos hecho ningún proceso con Open Refine o con algún software que me permita validar la calidad del dato, duplicidad, datos que estén en blanco, ese tipo de cosas. Bueno, entonces, mire que llenar este Excel es muy sencillo, es tomar la parte A que está en la parte derecha y tomar la parte B que está en la parte, perdón, la parte A que está en la parte izquierda y la parte B que está en la parte derecha. Ahorita, listo, ahorita vemos cómo llenamos ese Excel. Ya salimos de la parte 1 que la parte 1 es identificar conjunto de datos. Ya lo identificamos con este pequeño Excel. Es muy sencillo, muy fácil. Vayámonos a la parte 2. ¿Qué dice la parte 2? Si lo vemos acá, dice consulta y vinculación del ecosistema. Aquí también dice, mire, consulta y vinculación del ecosistema. Tenemos otro Excel muy pequeñito, mire, es un Excel que no tiene sino nueve columnas. ¿Y cómo lo llenamos? Pues ya vamos a ver cómo lo llenamos. Entonces, ¿qué plasmamos en este documento? Leamos lo que dice acá textualmente. Dice, el documento debe incluir los actores del ecosistema y la selección de los mismos, el método de consulta empleado y los resultados obtenidos de la misma. ¿Sí? Como yo les dije a ustedes, el ecosistema es el entorno en el cual vamos a publicar nuestros conjuntos de datos. En esta tabla Excel mínimo, mínimo, como dice acá, tiene que venir dos conjuntos o dos actores acá, dos actores en el ecosistema. O sea, aquí puedo colocar, si es un dato de salud, coloco aquí Secretaría de Historia de Salud o Ministerio de Salud o Universidad Tal, Facultad de Medicina. Aquí coloco un ejemplo. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un actor que es el Ministerio de Salud. ¿Sí? Perdón, un ecosistema, o sea, el Ministerio de Salud, ¿sí? ha publicado unos datos. Entonces, ¿cuáles serían los ecosistemas del Ministerio de Salud? Ah, pues la Asociación de Pacientes, la Academia Nacional de Medicina, la Academia Científica, las Deudas Ciudadanas, etcétera. Entonces, ya sé, ya entendí que es ese tema de los ecosistemas, ya lo entendí porque aquí está muy claro y ahí está el ejemplo. De hecho, en la misma guía les explica, como yo les dije en la guía, en el capítulo cuarto, cómo ustedes eligen sus ecosistemas. Hay muchos ejemplos. Bueno, ¿cómo lleno yo esta tablita? Muy fácilmente, mire, aquí hay de la A a la E, bueno, hay otros datos acá que los vamos a ver más adelante. Dice, primero, abrir, disponer el conjunto de datos abiertos en datos.go.co. Va a haber otra casilla que dice si vamos a automatizarlo, entonces, proceso para el cargue de la información automática de la información. Va a haber otra casilla que diga actualizar, entonces, ahí nos va, ahí vamos a especificar si vamos a actualizar los registros de información conforme a una periodosidad o un tiempo en ese conjunto de datos. Si permite acciones de mejor y calidad de datos. Si los datos se pueden usar y van a generar algún valor agregado. digamos que ahorita que llenemos el Excel se dan cuenta que aquí es colocar sí, no, sí, no, y colocar aquí los actores, los ecosistemas, y ya, muy sencillo. Listo, vayámonos al tercer Excel o a la tercera pestaña. Que es priorizar y programar. Aquí no es nada más que armar un sencillo cronograma, un cronograma de actividades o un plan. Entonces, vamos, se compone de cuatro partecitas, mire, o bueno, no de cuatro partes, pero digamos que tenemos que tener en cuenta estas ABCD para poder llenar esto muy bien. Entonces, como les decía, es necesario que definamos un responsable y una fecha. O sea, que aquí va a haber una casillita que dice responsable, mire acá. Esta casilla dice, aquí vamos a colocar, pues no la persona, pero sí a quien representa, el secretario de salud, el secretario de hacienda o cualquier, o cualquier, digamos, entidad o ente que haga sus veces. Y la fecha, va, mira, aquí hay una fecha de implementación. Entonces, tenemos que, principalmente que hay un doliente y una fecha en que lo quiere hacer para que le podamos hacer seguimiento. Y acá viene una información, si ustedes miran acá, pues aquí viene una información adjunta, pero digamos que esto lo podemos leer, no vamos a perder tiempo en esto, pero es que el archivo es muy intuitivo, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí decimos un número, el número uno, quién lo identificó, o sea, digamos, la Secretaría de Hacienda, el conjunto de actos pertenece, vamos a decir algo, a la contratación estatal, por decir algo, aquí vimos que se compró. si es prioritario, colocamos sí o no, si se puede automatizar, si lo dejan, si se puede abrir, si lo pueden mejorar, sí o no, o colocamos la acción que se puede hacer. El nombre del responsable, el correo electrónico de esa persona responsable, para, y esto tiene que ir en un orden de prioridades, ¿sí? Del uno a, el uno será el mayor prioritario, el dos, así sucesivamente, y la fecha, eso es todo. Si nosotros llenamos esos tres Exceles, ya tenemos nuestra información lista para entregar ese, eso lo vamos a hacer hoy, ustedes me envían, hoy mismo, ya digo, ¿a qué correo me envían esos tres, ese Excel con esas tres pestañas llenas? Vamos a enviarlo a este correo, datos, arroba, UTE, transformaciondigital.com, ojo se equivocan, datos, arroba, UTE, pero doble T, mire, UTE, transformaciondigital.com, transformaciondigital.com, ahí me van a enviar los entregables, que es el archivo Excel que ustedes acabaron de descargar. Bueno, entonces, vamos a hacer el taller, porque ya estamos listos para pasar al otro taller, vamos a pasar a ese taller, y vamos a hablar de estos tres archivos, si quiere, lo pueden ir haciendo conmigo a la par, para que me puedan entregar hoy algún resultado, pero muy seguramente, aquí hay unos datos en la plantilla que tendrán que llenarlos, de pronto les va a quedar un poquito más de tiempo, pero lo pueden entregar en el transcurso del día, o este fin de semana, pero ojalá, ya que al lunes, ustedes puedan tener estos dos documentos llenos, y yo les prometo que les colaboramos para que esto funcione, y puedan ustedes entrar al tema de máxima velocidad, y puedan estar cumpliendo con el tema de gobierno digital. Bueno, abramos el Word, vamos a picar acá, hacer doble clic, vamos a abrir el documento, ustedes hacen lo propio también allá, voy a explicar este Word, pero no lo voy a llenar, solamente lo voy a explicar, ustedes tienen que llenarlo porque hay datos que yo desconozco, pero voy a hacer un ejemplo, entonces ustedes van a encontrar en la primera hoja, una portada, portada del plan, entonces, no quiere decir que ustedes van a, bueno, pueden colocar portada del plan, pero aquí tienen que colocarle un nombre, un nombre, entonces colocan ahí por decir algo, plan de datos abiertos, vamos a hacer un ejemplo aquí, aunque ustedes pueden colocar a criterio de cada uno de ustedes lo que consideren, plan de datos abiertos, abiertos, municipio, el que sea, les colocan su municipio, listo, esto como quedó tan pequeñito, yo lo puedo ampliar acá y él me va a abrir acá, listo, van a colocar un subtítulo, si ustedes lo consideran necesario, colocan un subtítulo, aquí colocan, puede ser, ¿qué les digo yo? Mejorando, mejorando la calidad de datos, algo así, mejorando la visión de nuestro municipio, algo así, un eslogan, alguna cosa que ustedes puedan como un subtítulo de ese plan de datos, si quieren colocar un autor, entonces aquí colocan el nombre del alcalde, o el nombre, el que haga sus veces, el que esté, el que esté deseo, pero ustedes verán quién colocan acá como autor de este documento, aquí año, pues van a colocar el año 2020, entonces aquí se va a desplegar, ustedes colocan ahí el año 2020, y colocan una fecha, listo, ya llenamos nuestra primera página, vamos a la segunda página, una contraportada, entonces ustedes acá pueden colocar información pertinente a la entidad, puede ser el pequeño resumen de su plan de gestión, o una misión, la visión de la entidad, la van a colocar acá, un resumen de, yo diría de dos, de dos párrafos, tres párrafos, más en esta hojita, sí, obviamente, aquí ustedes colocan, van a colocar un título, van a colocar acá, datos institucionales, que le digo yo, van a colocar aquí, ustedes consideran cómo lo, cómo lo colocan, colocan algo ahí, referente, en la segunda página, y listo, ya llené mi segunda página, voy para la tercera página, entonces aquí tengo una tabla de contenido, va a ser la misma, esto no lo toque, la introducción es lo que está aquí arriba, esto es como la introducción, acá, pues tenemos el uno, se acuerda que siempre hablamos de uno, dos, tres, aquí está, uno, dos, tres, tres documentos Excel, y tres páginas para llenar en el Word, entonces aquí les, miren que aquí en gota de agua, en la parte de atrás, los lleva de la mano, dice que ustedes pueden colocar gráficas, tablas, lo que quieran, aquí los lleva de la mano, entonces ya está la tabla de contenido hecha, con norma ZAPA, y todo lo demás, bueno, la introducción, bueno, ya he dicho que la introducción era esta, esto es como una, una información de municipio, de la entidad territorial, aquí ustedes pueden, hacer una pequeña introducción, aquí dicen breve, y les dice que tienen que hacer, miren, tienen que hacer, una breve descripción, una breve descripción de la misión de la entidad, la misión, el servicio que, el servicio principal que provee la ciudadanía, ya ustedes verán, que colocan en esta introducción, aquí se llevaría el título de introducción, no habría problema, bueno, después de hecho eso, ahora si nos vamos, miren acá, uno, yo siempre hablo de uno, dos, tres, aquí tenemos el uno, entonces tenemos el uno, identificación del conjunto de datos, entonces aquí está, lo que yo les acabé de mostrar en las diapositivas, toda esa carreta está acá, miren, todo ese diálogo está acá, exactamente igual, miren, ahí está, y aquí en la parte de abajo, está el ejemplo, de cómo se llena esa tabla, lo mismo que les mostré en la diapositiva, algunos dirán, pero bueno, entonces, ¿qué coloco acá? Pues hacen una breve descripción de este Excel, ustedes colocan acá, hemos, por decir algo, voy a ayudarles ahí, ustedes colocan aquí, hemos, bueno, hemos identificado dentro del municipio X, el municipio, los siguientes conjuntos de datos, los cuales hacen relevancia, los primeros, a la salud del entorno, segundo, a la forma como estamos administrando los recursos para, 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 obras en, en, obras, obras civiles, o datos que nos despliegan la información para nuestro municipio en temas de educación, y colocan estadísticas, echan toda la carreta acá, cuánto están invirtiendo, qué están haciendo, y al final nos anexan la tablita Excel, pero como es tan pequeña y se ve tan chiquita, por eso, ustedes la pegan acá, como un adjunto, pero, acá al final, ustedes van a decir, acá, al final de toda la, de todo lo que ustedes escriban, se adjunta documento Excel, o archivo Excel, como lo quieran llamar, Excel, con la información, que se enuncia, en este capítulo, o que se, o que se, o que se enuncia, entonces, enuncia, entonces ustedes, ya sabemos de que ustedes, están enviando adjunto, un documento, pero lo pueden pegar acá, también, para que sea bonito, pegan acá el Excelito, y toda la cosa, le hacen un, un pantallazo, y se lo pegan ahí, pero obviamente, también tiene que ir el Excel, por fuera, ya salimos del primero, miren, ya hicimos el primero, que fue identificar nuestro conjunto de datos, ya saben, como les dije, que tenían que hacerlo, página web, PQRs, planes de desarrollo, o, se remiten a su, archivo de inventario de información, si, a ese, a los activos de información, que ustedes, si ya lo tienen, pues, se remiten ahí, de ahí miren que pueden tomar, listo, bueno, nos vamos para la segunda parte, listo, ya terminamos la primera parte, que es esta, nos vamos a la segunda, voy a, voy a volver a, voy a quitar esto de acá, para que no se nos desplace la página, y nos quede como bonito, voy a subir un poquitico esto acá, bueno, no importa, aquí tenemos la segunda parte, voy a bajarlo aquí, para que no nos quede tan encima, la, el número dos, consulta y vinculación del ecosistema, ¿cómo llenamos eso? Lo mismo, ustedes acá, en esta parte, ustedes dicen, como vamos a publicar información, sobre salud, pública, dentro de nuestro municipio, nuestros ecosistemas, son tales, y tales, y tales, y, o sea, hacen una breve descripción, de quiénes son sus ecosistemas, y por qué, ustedes decidieron que esos eran, que la información que ustedes iban a publicar, iba dirigido a ellos, aquí les, aquí hay un ejemplo, aquí les mostré, hacen exactamente esto, el ecosistema para nosotros es tal, y colocan aquí, a quienes va dirigido, pero eso, lo metemos, después de que ustedes hagan aquí, toda esa descripción, lo plasmamos, ah, mira, aquí hay muchos más ejemplos, mira, aquí está, ejemplos de ecosistemas, pero eso, ustedes lo van a plasmar, en esta tablita Excel, que les acabé de mostrar, la pegan ahí, igualmente, colocan aquí, al final de la tabla, o después, o después del, del texto, colocan, se adjunta, archivo Excel, si, hacen la referencia, que están adjuntando, un archivo Excel, perfecto, no hay, y démonos cuenta, vamos, ahorita lo llenamos, vamos a hacer entre todos, y eso es todo, ahora, priorizar y programar, nuestra tercera tablita, lo mismo, ustedes acá, hacen una descripción, ustedes dicen, el señor alcalde, o el gobernador, designó para estos, para el primer conjunto de datos, designó al secretario de Hacienda, quien será el encargado, de priorizar, y dar, ejecución, a este plan de datos, para el segundo conjunto, será el secretario de salud, para el tercero, o sea, lo describen acá, hacen una pequeña descripción, pero, la información, la plasmamos, en nuestro Excel, cuando lo tengamos lleno, lo copiamos, la tablita acá, y lo mismo, colocamos ahí, acá, aparte de eso, le decimos, se adjunta, archivo Excel, y hacen referencia a él, y listo, no hay problema, y ya he llenado, mis tres documentos, mire que no hay más, mire, son tres páginas, no hay más para llenar, es muy sencillo, a veces, cuando ustedes escogen, este documento, dicen, uy, eso es un bloque, porque toca echarle, carreta, introducción, no, muy sencillo, listo, entonces, ya, les expliqué, cómo llenan su guía, esta guía, es la que coge el Mintic, la evalúa, con sus expertos, con sus Excel, y les aprueba, les dice, listo, ahí le mando un token, para que empiecen a publicar, y ya ustedes empiezan, a trabajar con la página, de datos.gob.co, y empezamos a publicar, bueno, vamos a entrar ahora, a mirar los Excel, sin tanta carreta, voy a pasar, voy a, muy rápidamente, porque ya es demasiada ilustración, la idea es que en 10 minutos, aprendamos, a desarrollar estos Excel, pero, me interesa mucho, que entremos, a la siguiente, al siguiente taller, que no nos gastamos, más de 20 minutos, para que no se me vayan, a ir de la línea, bueno, el Excel, como les dije, se compone, de tres pestañas, una que se llama, datos abiertos, otra que se llama, consulta y vinculación, ecosistemas, y priorizar y programar, es decir, uno, dos, tres, no necesitamos nada más, ni me interesa nada más, algunos dirán, ve, pero venga, no nos eche carreta, que aquí a este lado, yo veo tres pestañas más, ah, bueno, lo que pasa es que nuestro Excel, tenemos que bautizarlo, ¿sí? entonces van a encontrar aquí, una pestañita, que dice datos de la entidad, pues, mire, es muy sencillito, es colocar los datos de la entidad, o sea, aquí colocan el municipio, de, de, del que sea, municipio X, si es sector, pues, es un sector público, ustedes aquí colocan el sector, el nombre del funcionario, me imagino que aquí colocarán, o bien sea el alcalde, o el delegado, o el CEO, que esté, siendo llenado, de este Excel, el nombre del funcionario, el área responsable, un teléfono y un correo, ya, no es más, con esto estamos bautizando, nuestro Excel, ah, bueno, aquí hay otra, dirán, bueno, aquí hay otra, ¿eso qué es? Generalidades, ah, miremos a ver, ah, no, pues, que esto es chévere, porque aquí nos está explicando un paso a paso, miren, el uno, el dos, y el tres, nos está explicando, cómo lleno, esta casilla, este, perdón, esta pestaña, cómo lleno esta, y cómo lleno esta, si no, si no le quedó claro con lo que les acabé de explicar, pues, vienen acá, en generalidades, y van a encontrar, los pasos, uno, dos, tres, ah, bueno, y la última casilla que ustedes ven acá, dice, hoja de control, esta sí, pues, no la llenen, esto es un control para nosotros, esta es la primera versión que nosotros desarrollamos para ustedes, ¿cierto? Entonces, cuando haya otra versión, nosotros vamos a colocar aquí la versión dos, ¿sí? y quién, quién la, si una versión de, quién la hizo, en este caso, la hizo la unión, temporal, transformación digital para todos, puede que Mintic haga otra, y entonces, estaremos haciendo eso, entonces, estas tres casillas, estas tres pestañas, no tienen relevancia, son sencillas, ¿sí? esto no tiene, pero, entremos acá, donde nos interesa, el uno, dos, tres, uno, identificación de datos, entonces, acá, ustedes se dan cuenta, aquí tengo un ejemplo, traje un ejemplo, y ustedes se lo van a llevar, este ejemplo, y van a trazar sobre él, lo primero, nos dice ID, pues colocan la secuencia, de los datos que ustedes van a publicar, ya les dije que mínimo dos, ¿no? uno, dos, por eso les coloqué dos, no nos manden uno, porque no, no lo van a devolver, pero ojalá colocáramos aquí, diez, veinte, treinta, todo lo que ustedes tengan en su plan de, de activos de información, en ese inventario de activos de información, ojalá venieran aquí los cuarenta, cincuenta, pero bueno, mínimo dos, la dependencia, miremos este ejemplo, como en esta tabla, con este ejemplo, la dependencia, planeación, o sea, planeación, ¿qué va a hacer? Tiene un, vamos a publicar, sí, algo del SECO, porque ellos no, nunca publican en el SECO, alguna contratación electrónica, entonces, aunque deberán de hacerlo, pero digamos que no lo tienen, entonces, planeación, tiene un sistema de información, que es la categoría, sí, la dependencia, categoría, sistema, la subcategoría, ¿qué es? Es un sistema de apoyo a la gestión, es la subcategoría, de este sistema de información, ¿sí? Por eso les dejo los ejemplos, acá ustedes se lo van a llevar, para que hagan como una extrapolación, descripción de la información, ah, aquí hace una ley de descripción, ah, eso es el SECO, sistema electrónico, ah, bueno, listo, entonces, este sistema de apoyo, lo que hace es, un sistema electrónico, que me va a mostrar la contratación, formato, acá, puede ser un formato, SQL, o de base de datos, o es un formato Excel, lo que ustedes están, lo que ustedes quieren publicar, pueden escoger eso, la información es pública, clasificada, reservada, si es pública, colocan aquí, pública y pública, si es reservada, lo colocan, o clasificada, lo colocan, porque eso tiene unas restricciones, para poderlo publicar, la información es disponible, y o publicado, sí, entonces, si la información es, la información está, ya está disponible, o si está publicada, entonces, ustedes dicen, bueno, digan la URL, si aquí colocan que no, pues obviamente que no van a llenar la URL, aquí colocan no, aquí colocan no aplica, NA, pero si colocan acá que sí, colocan la URL, o la dirección donde está publicado, ese dato, aquí está en seco.co, bueno, ahí colocamos una dirección ficticia, frecuencia de actualización, ustedes, no, aquí se contrata a diario, todos los días contratamos a la data, entonces, la frecuencia es diario, o no, mentira, nosotros publicamos mensual, o esa frecuencia de actualización de esa información, no va a ser diaria, va a ser semanal, recogemos la contratación semanal, y la vamos a actualizar semanal, diario, mensual, colocamos ese dato acá, ahora, si ya está publicado, sí, entonces, tenemos que decir, parte de esta información, nosotros la estamos publicando, en la página de datos.go.co, porque puede que ustedes ya la estén publicando, o ya se encuentre dentro del SECOP, pero ustedes solamente van a cargar información anexa, más no la que está ahí, van a alimentarla. Bueno, y seguimos acá, acá es contestar sí, no, sí, no, podría ser sometido a un proceso de calidad, o mejora, sí, claro, que la que se mejore, nosotros lo vamos a mejorar, o la persona que la consulte no la puede mejorar, sí, si el conjunto de datos está dispuesto cargado, por otro ente a nivel territorial, puede que lo que yo esté publicando, ya esté publicado, no, no, no está publicado, porque eso es de mi propia región, es de mi, entonces, no, o sí, y aquí hay una casillita, que espero que no se me confundan, sí, esta casilla es la que hicimos colocar ahí, para dar la importancia a los entes territoriales, sí, vamos a leerla, dice, relación de los datos a aperturar con los pactos del Plan Nacional de Desarrollo, y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, si yo, si hubiéramos dejado esto así, ustedes acá no sabrían qué colocar, porque uno entiende que, pues, que son tantos los pactos del Plan Nacional de Desarrollo y tal, pues, uno dice, caramba, no, ahí sí no puede colocar nada, entonces, para que ustedes no se me compliquen con esta casilla, ustedes van a picar acá, y acá se les va a desplegar un menú, aquí está la flechita, si pican ahí, aquí le van a aparecer todos los pactos del Plan Nacional de Desarrollo, es aquí muy seguramente si están publicando algo de salud, por aquí habrá un pacto de salud, pero si están publicando algo, pues, si no la encuentran acá, aquí encuentran la opción, ninguno de los anteriores, mire, o, muy fácilmente, la ley y acceso a la información pública, esa ley de transparencia, les escojo esta, y mire, ya, ya llené esta casilla, que era la más complicada de todas, y aquí les estoy dando el menú, que les va a llevar de la mano a que ustedes escojan, a qué pacto del Gobierno Nacional, le están aplicando esos datos que ustedes piensan publicar, y listo, terminé, terminé el Excel número uno, muy fácil, sencillo, esto no tiene misterio, lo lleva uno de la mano, estos ejemplos los voy a dejar ahí, y ustedes ya se los llevaron en el Excel, para que con esto les sirva de guía, ahora vayamos a la segunda, a la segunda pestaña, número dos, tan, o sea, si ustedes ya tienen los dos conjuntos de datos, si quieren, lo pueden ir haciendo, de una vez, pero si no, yo les doy tiempito, para que, en el transcurso de la tarde, me envíen esa información, vayamos al segundo, a la segunda pestaña, acá, mire que es más pequeñito todavía el Excel, más fácil, es vinculación con el ecosistema, mira, aquí les dejo un ejemplo, obviamente que tienen que ser dos, ¿no? Mínimo dos, no que tienen que ser dos, mínimo dos, ojalá me llegaran 20, 30, bueno, mínimo dos, entonces, en la primera casilla, o sea, ya les dije que ustedes tienen que, vincular, o sea, digamos, ustedes tienen que, definir, a qué, a qué entidades, o a qué ecosistemas, va dirigida su información, cuando hablamos de ecosistema, pues es el entorno, o sea, si yo voy a aplicar datos de salud, pues obviamente que mi ecosistema va todo enfocado a esa gran red de salud, entonces, aquí en este caso, bueno, yo, ¿qué coloco acá? Dice fecha de consulta, o sea, yo consulté al hospital, bueno, vamos a irnos por partes, la fecha de consulta, coloco la de hoy, porque hasta hoy voy a llenar esta tabla, tipo de consulta, la hice virtual, ¿por qué? Porque me metí a la página de una entidad que tiene que ver con mis datos, ¿cierto? Porque si va a publicar algo en salud, entonces la consulté por una página, o sea, lo hice virtual, la consulta, y como yo coloco el soporte, ah, mira, es que yo consulté esta página, ¿sí? Y en esa página, yo lo hice virtual, y a qué actor, o sea, ¿cuál fue el actor, o cuál fue al ecosistema al cual yo pienso dirigirle mi información? O que ellos me van a enviar información para que yo la publique, ah, no, fue el hospital San XX, o la EPS Bonsalud, ya aquí coloco a cuál fue el actor que yo consulté para obtener datos de él, para poderlos publicar, o sea, a mí en mi ecosistema. ¿Ellos en qué me la envían? Ah, no, ellos la están enviando en base de datos, pero si la enviaron en un Excel, pues coloco XLS, o CSV, si la enviaron con un archivo plano. Y, obviamente, acá hay tres preguntitas, ¿sí? Dice, que si ellos recomiendan que esa información, si una vez consultado con ese actor, si esa información que ellos nos están entregando, la puedo usar, y la puedo aperturar, porque puede que me digan, no, no, solamente se la envió, pero no, pues, obviamente que lo que vamos a consultar es que se puede aperturar, y se pueda usar, que sea pública. Y, hay una pregunta siguiente que dice que si lo, está incorporado en el plan, o sea, que si, este, 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 actor del ecosistema, está dentro del plan de datos abiertos, o sea, si yo lo tengo aquí identificado, y lo tengo dentro del plan, lo, pues, obviamente, si lo estoy metiendo acá, digo, sí, está en el plan, pero yo puedo tener un ecosistema y él no está en mi plan, porque él es muy transversal, y no, y puede que no esté en mi plan, de, 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 de identificación de datos. Listo. Y aquí dice, recomendación sobre criterios de priorización, entonces ustedes dicen, acá, lo pueden abrir, lo pueden mejorar, lo pueden segregar, lo que, aquí ustedes colocan lo que quieran que, que, que van a, que es la priorización de esa información. Y, aquí, bueno, aquí, aquí se nos quedó repetida esta casilla, ¿sí? Entonces, bueno, aquí la pueden quitar, o solamente, lo mismo que contestaron acá, la contestan aquí, aquí se nos fue un, digamos, fue un, un, un relax mental, se nos fue, pero bueno, si nos va aquí, entra acá lo mismo. Y ya, ahora me voy, para la tercera y última pestaña, más fácil todavía, esto sí que es fácil, listo, tercera y última pestaña, aquí es donde yo coloco el responsable, o sea, quién es el doliente, de, de, de que va a estar pendiente esa información, y la va a estar actualizando, y la va a estar, o la va a automatizar, o la va a publicar. Entonces, aquí, coloco del uno al, aquí puedo colocar del uno a lo que quiera, ¿no? Yo puedo colocar del uno, vamos a colocar aquí, bueno, aquí no me salió, uno, aquí puedo colocar el dos, aquí puedo colocar el tres, ¿sí? El orden en que yo creo que esta información, la estoy, la estoy capturando, ese es el número. Aquí tenemos que, esa información está identificada por un área, ¿cierto? Identificado por quién, aquí, la primera, el primer dato, este primer dato, tiene que ir relacionado, con este primer dato, y tiene que ir relacionado, con este primer dato, yo, ojo, el número uno de acá, es el número uno de acá, entonces, eso está identificado por la Secretaría de Hacienda, el conjunto de datos, hace parte de la ejecución presupuestal, prioritario, sí o no, sí, es prioritario, o no, como ustedes quieran, si las acciones a tomar que ustedes, ¿qué van a hacer? No, vamos a automatizar eso, no, ya la tenemos publicada, la vamos a actualizar, entonces, ustedes miran qué van a hacer, o si lo van a actualizar, o la van a publicar de nuevo, es nuevo, lo van a actualizar, o lo van a automatizar, colocan qué acción van a hacer, tercero, el responsable, aquí si viene el doliente, entonces, aquí colocan el Secretario de Hacienda, o la Secretaría, o la Tesorería, quién es el responsable acá, listo, y el correo de esta persona, para poderlos, para poderlo tener ahí en la, en la mira, y poderles enviar información, y en contacto con él, y por último, esto sí que es importante, que coloquemos la fecha, cuando lo pensamos hacer, porque nada, ganamos con enviar esto, si no, si no lo vamos a hacer, o sea, ojo, entonces, esta fecha, nosotros la estamos validando, y le estamos recordando, a este doliente, ojo, usted se comprometió a esto, y mire que no ha hecho nada, entonces, ojo con esto, es importantísimo la fecha, y ya, no es más, hemos terminado, nuestro primer taller, si ustedes van acá, como les decía, ahora sí me voy a devolver, voy a entrar acá otra vez, cuando ustedes abren, una vez llenadas, esos excels, esas, esas pestañitas, pues mire, ustedes solamente vienen, y me la pegan acá, mire, en esta guía, así como está acá, vienen y la pegan acá, mire, aquí está el número uno, aquí está el número dos, y aquí está el número tres, sí, copian, la pegan ahí, pero obviamente, cuando me tienen que enviar, los tres archivos, me mandan este archivo, y este archivo, este como adjunto del Word, y ya, esa es la forma, fácil y práctica, de, hacer una apertura de datos, ante el Mintic, sí, y estarían cumpliendo, con la línea cuatro, de datos abiertos, listo, espero que todos, lo estén haciendo, en este momento, allá en sus computadores, pero, como le digo, si no lo alcanzan a hacer ahorita, no se preocupen, les voy a dar toda la noche, para que lo hagan, mañana, y además, tardar el lunes, por favor, me estén enviando, esta información, aprovechen que nos tienen a nosotros, la unión temporal, está acá, para ayudarles, y que ustedes, ya entren en el tema, de la, de, de la información, en el tema, del, de la nueva, la nueva era, que es, la transformación digital, para todos, no se les olvide, enviar, esos dos entregables, a datos, arroba, ut transformacion digital, punto com, si ustedes ven, que tienen alguna duda, por favor, remítan, remítasen a esa guía, porque ustedes dirán, que quieren, un, un acercamiento, más directo, con el funcionario, pero ustedes son bastantes, son 30, 40, o 200 entidades, pues, digamos, que el tiempo, no nos da, pero si vamos a tratar, de apoyarlos, si es el caso, individualmente, pero la idea, es que ustedes, se apoyen en esas guías, para que, sea más rápido, y ustedes, alcancen unas victorias tempranas, bueno, espero que hasta aquí, haya quedado entendido, al final, pues, resolvemos las dudas, damos unos 15 minuticos, para algunas dudas, que queden al respecto, espero que haya quedado, muy claro, este primer taller, bueno, arranquemos con el segundo taller, aquí nos vamos a gastar, apenas 20 minutos, los que estén cansados, por favor, se pueden estirar los pies, no hay problema, pero este taller, gasta 20 minuticos, yo creo que podemos hacer el esfuerzo, bueno, entonces, vamos a hacer una, una, igualmente, una introducción, de la visualización, y entramos al taller, bueno, entonces, muy seguramente, nosotros siempre, nos vamos a, a preguntar, bueno, y yo, porque tengo que ver datos abiertos, para qué me sirve eso, entonces, ahorita lo vamos a ver, porque el taller lo vamos a hacer en caliente, sí, entonces, acá hay unas preguntas, que, para qué, para quien, que muy seguramente, ustedes van a tener, en sus mentes, sí, entonces, dentro del taller, que vamos, que vamos a tratar de resolver, todas estas preguntas, sí, no, no las voy a, no me voy a gastar media hora, contestándolas acá, porque las vamos a hacer, en el taller, entonces, aunque como ustedes, se quedan con esta diapositiva, sí, en el taller, ustedes van a, a encontrar aquí las respuestas, a esto que yo les acabé de mostrar acá, las van a encontrar aquí, en la diapositiva, pero como les digo, si me pongo a contestar todo esto, se nos va a ir, ustedes se me van a aburrir, y me voy a gastar más de los 20 minutos, pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar, a visualizar, los datos del COVID-19, reportados por el Instituto Nacional de Salud, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escoger nuestro departamento, nuestro municipio, y vamos a filtrar los municipios aledaños, y vamos a mirar la influencia que tienen, en el estado que tienen esos pacientes, alrededor de mi municipio, y eso lo puedo publicar, y puedo hacer muchas cosas más, que lo que vamos a ver ahora, bueno, vamos a empezar con el taller, como les digo, esta diapositiva, les va a quedar a ustedes allá, porque acá, los que pronto, no, el taller sea, digamos, algunos se nos olvidan, tenemos tantas cosas en la cabeza, que muy seguramente, al terminar este taller, ustedes van a decir, oiga, ¿a dónde era que tenía que picar? Hombre, ¿a dónde era que tenía que darle clic? Tranquilos, aquí hay un paso a paso, y textualmente, y literalmente, paso a paso, del taller, ya paso dos, paso tres, paso cuatro, y todos los pasos, y hasta el cinco, todos los pasos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer en caliente? Yo no me voy a poner a hablar aquí, porque sería una bobada, ponerme yo a explicarles, sobre una diapositiva, no, hagámoslo en caliente, pero el que no lo pueda terminar, va a hacer los siete pasos, que es, llegar a la publicación, ¿listo? Bueno, no siendo más, vamos, a pasar a la página, vamos a irnos a un navegador, los que me, los que me estén siguiendo, por favor, vamos a entrar a un navegador, ¿sí? Puede ser Google, Chrome, o puede ser, el de, el de, el de, cualquier navegador, el que más, el que a ustedes más le guste, el de su preferencia, y en la parte superior, van a colocar, datos, punto, go, punto, co, ¿listo? Y ahí van a presionar, enter, e inmediatamente, si ustedes ven acá, sale la página, de, el Mintic, donde encontramos, todo un catálogo, o sea, una cantidad de información, ustedes pueden, navegar por la página, ¿cierto? Y aquí encontramos, en la parte inferior, una parte, una parte de noticias, y lo que se está haciendo, y acá mire, ah, mire, aquí hay datos abiertos, datos abiertos, del coronavirus, y es, y vamos a hacer nuestro taller, con esta información, en caliente, vamos a hacer información, y cada uno, por favor, lo va a hacer, lo va a hacer con su municipio, o con su departamento, o con su entidad, cada uno lo va a hacer, bueno, entonces, una vez entro yo acá, a esta página, ya la tenía abierta por acá, voy a eliminar esta, entonces, vamos a entrar, todos nos vamos a desplazar, a la parte inferior, derecha, y vamos a, a dar un clic, donde dice, en esta noticia, mire, ojo, aquí estamos en el portal, de datos abiertos, del Mintic, vamos a picar acá, o darle clic, y, vamos a entrar, mira, ahí nos saca un, entramos a esta parte, sí, a otra página, que nos dice, datos abiertos, del coronavirus, COVID-19, en Colombia, esto es publicado, por quién, miremos, a ver, si seguimos bajando, bueno, encontramos una georreferenciación, acá, y dice, ah, mire, acá hay unos datos, del Instituto Nacional de Salud, sí, hay otros, de otras instituciones, no, pues yo le creo más, al Instituto Nacional de Salud, porque es como más de gobierno, entonces yo le creo más a él, entonces abro el conjunto de datos, que publicó, el Instituto Nacional de Salud, ¿cómo lo hago? me paro acá, y hago, hago doble clic, esperemos que, aquí está trabajando, mira, aquí está dando, el reloj, él se demora un poquitico, cargando los datos, ustedes entenderán, que son muchos datos, pero mire que, no se demora mucho, eso fue rápido, nos trae una tablita, con una información, sí, ustedes dirán, pero hombre, esa información está muy compleja, yo no la entiendo, yo cómo hago, tranquilos, ya tenemos esta información, ustedes por favor, vayan de la mano conmigo, vayan entrando, a esta página, ¿listo? voy a, a mostrar la página, mientras ustedes cargan, esta página, algunos puede que se le demore, 30 segundos, otros 20 segundos, dependiendo de su ancho de banda, entonces mira, aquí tenemos los datos, ta, 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 listo, espero que en este momento, todos estén viendo, esta página, ahora, en la parte superior derecha, ustedes encontrarán aquí, como, digamos, una información, y hay una, una casilla, una pestaña, que dice, visualizar, entonces vamos a picar ahí, vamos a darle clic, en visualizar, quiere, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de filtrar, esta información, de forma entendible, listo, démosle visualizar, yo quiero visualizar eso, ojo, con que ustedes piquen acá, en visualizar, están cumpliendo, con uno de los retos, de máxima velocidad, que es consulta, de datos abiertos, en la página, de datos.go.co, entonces, ojo, cuando ustedes leen aquí, visualizar, por favor, me toman ese pantallazo, y lo tienen por ahí, guardadito en un Word, ¿sí? Lo tienen guardado, ahí te le digo, cuál pantallazo, pero sigamos acá, le dicen visualizar, y se les despliega, una ventana, que dice, pruebe la vista, la vista previa, de la visualización, démosle clic ahí, a ver qué nos va a pasar, si le damos clic ahí, se va a abrir otra ventana, ¿sí? Si lo quieren en español, pues lo traducen aquí, en la ventanita, pero bueno, trabajemos normalmente, pero si quieren en español, lo pueden hacer, entonces, en esta ventana, si ustedes ven acá, es una ventana, que me va a permitir, traer mi información, ustedes dirán, pero yo esto lo veo en blanco, yo no veo nada, tranquilos, aquí hay una pestaña, que se llama dimensión, entonces, como sabemos que estos datos, corresponden al COVID, 2019, del Instituto Nacional de Salud, pues aquí tengo, son esos datos, pero entonces, vamos a seleccionar, acá donde dice dimensión, vamos a desplegar, aquí este menú, y yo puedo traer datos, por la ciudad de ubicación, por el código del departamento, por división política, departamento, por edad, pero bueno, vamos a hacer algo, cojamos la primera, voy a, quiero mis datos, por ciudad de ubicación, que voy a picar acá, o darle clic, en ciudad de ubicación, miremos lo que va a pasar, en el centro, de nuestra pantalla, mire, aquí está trabajando, dando vuelticas, vuelticas, acordémonos, que esos datos son muchos, y chévere, mire, mire lo que nos trajo, nos trajo una información, en gráfico, de una información, pero yo todavía, no la entiendo, yo no sé, qué es esa, no sé qué es esa información, ah bueno, pero entonces, como está tan apilada, en la parte inferior, yo aquí tengo, como aquí puedo yo verificar, que lo quiero ver de otra manera, yo no, veámoslo así, a ver si, cogiendo la primera opción, vayan conmigo de la mano, por favor, cojan la primera opción, a ver qué pasa, si ustedes cogen la primera opción, démonos cuenta, que este gráfico, se volqueó, cambió de la posición, ah, mire, ahora ya, ahora sí yo lo puedo ver, mire, ya veo la, veo, veo unas extensiones acá, sí, de pronto, es la población que está infectada, o no infectada, no sabemos, todavía no sabemos, no, pero entonces, aquí puedo ver, ya más claramente, como digamos, los picos, no, los puedo ver, y eso depende mucho, de la población, obviamente, si hay mayor cantidad de población, pues va a ser mayor, los picos, pero bueno, ustedes dirán, pero a mí no me sirve nada, ver eso así, porque no está en mi municipio, ah, bueno, entonces nos vamos aquí, a la parte derecha, donde dice filter, o filtros, vamos a, digamos, aplicar el, el traductor, no, aquí en la parte de arriba, en Google, si ustedes aplican acá, y dicen aquí español, miren lo que va a pasar, entonces, ya filter, cambió la palabra a filtros, al que no le guste el inglés, pues lo tiene en español, como quiera, ok, pero yo lo voy a bajar, como está originalmente, entonces filter, entonces yo pico acá, o lo doy un clic acá, en esta, en esta flechita, y yo puedo adicionar un filtro, entonces le digo, quiero adicionar, quiero filtrar, por mi departamento, o por mi municipio, entonces yo digo, bueno, yo quiero filtrar, por mi departamento, o distrito, porque aquí sale una cantidad, y ahí salen todos mezclados, entonces yo hago un filtro, departamento, distrito, tenemos que los, listo, ya lo tengo ahí, pero, ya lo tengo por departamento, pero yo quiero hacer, vamos a esperar que, que él termine, ¿sí? Entonces, aquí aparece, si yo selecciono acá, el departamento, distrito, me va a aparecer acá, todos los departamentos, cojamos el departamento, no sé, si me quieren ayudar allá, aquí están los del Atlántico, cojamos el del Atlántico, ¿sí? Cojo el departamento del Atlántico, listo, y, una vez cojo el departamento, ya tengo acá, ¿sí? Ah, bueno, y le digo, vamos a escogerlo por acá, perdón, vamos a mirar acá, Atlántico, ¿sí? Y, en la parte inferior, bueno, uno puede escoger varios, varios municipios, ustedes en este momento, pueden escoger Atlántico, empezaba a coger varios, eh, departamentos, para hacer la prueba, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la prueba, eh, por departamento, y vamos a adicionar un nuevo filtro, entonces vamos a adicionar otro filtro, ¿sí? Vamos a hacerlo por, eh, ciudad también de ubicación, listo, y, una vez tenga yo esos, esos filtros, ¿cierto? Vamos a aplicarlos, no me, es que no me quiere salir aquí la aplicación, del filtro, permítame un momentico, que no me quiera aplicar el filtro, eh, vamos a ver si lo logro coger acá, permítame un momentico, que es que no me quiere coger el filtro, pero yo creo que es porque no, no le he dado aquí una opción, regáleme dos minuticos, mientras tanto, los que no vayan, los que vayan conmigo, por favor, eh, lleguen hasta acá, ¿sí? Y vamos a, a mirar ese tipo de, listo, entonces, vamos nuevamente, sabemos que entramos a dimensión, ¿cierto? Vamos a volver a recapitular, vamos a escoger la ciudad, ¿sí? Ya tenemos la, la, la ciudad de ubicación, vamos a, a cogerlo aquí por ciudad de ubicación, ¿sí? Y vamos a coger, un, eh, un código, si queremos código, o si no, solamente lo dejamos así, listo, nos vamos a, a un grupo de, de dimensión, si queremos, escogemos el grupo, o escogemos la, el, si queremos hacer una barra, y todo lo que nosotros queramos hacer ahí, ¿listo? Entonces, ahora sí nos vamos acá, una vez hecho esto, quería repetir esto, mientras, me cargaba acá, creo que ya tuvo que haber cargado el filtro, entonces, como les decía, yo entro y adiciono un filtro, ¿sí? En este caso, yo voy a adicionar un filtro, por departamento, vamos a buscarlo por acá, ah, bueno, como yo, yo ya, yo ya he hecho varios filtros, vamos, voy a limpiar todos los filtros que he hecho, ya tengo aquí el del departamento, y tengo aquí por ciudad de ubicación, ya tengo dos filtros, ¿listo? Ahora, ustedes, ¿qué tienen que hacer? O sea, aquí en la parte de abajo, dice salvar, entonces vamos a salvarlo, ¿sí? Para que, no es, la información que estamos plasmando en este momento, se nos grave, entonces vamos a darle un nombre por ahora, ¿sí? Porque vamos a seguir trabajando con esos filtros, entonces vamos a darle un nombre, vamos a darle, eh, COVID-19, eh, municipio, no vamos a darle un nombre específico, para, cada uno le coloca por favor su nombre, esperemos que nos cargue, listo, entonces, si ustedes ven acá, vamos a darle, bueno, aquí ya tengo los filtros seleccionados, vamos a darle, refrescar a esta página, para ver si nos cargan los filtros, bueno, vamos a entrar a esta página, donde teníamos nuestros, eh, vamos a devolvernos acá, perdón un momentico acá, que es que no me quiere, eh, que está lento el internet, y no me quiere cargar, tengo problemas como de red, volvamos, voy a volverlo a hacer rápidamente, ciudad de ubicación, sirve de repaso, listo, le damos la vuelta, para verlo con mejor detenimiento, ya lo tenemos ahí, entonces, acá, es donde nosotros nos vamos al filtro, y vamos a decir, no quiero esta información, sino quiero adicionar un filtro, vamos a irnos, a, eh, municipio, o podemos hacerlo por departamento, ahí en ese momento, démosle departamento, para que nos salga algún departamento, sí, entonces selecciona el departamento, vamos a ir al departamento de, habíamos dicho que escogíamos el de, Atlántico, listo, listo, a ver por acá, Atlántico, y, vamos a adicionar otro filtro, donde vamos a hacerlo por municipio, estado, fecha, bueno, no, coloquemosle por estado, o no, ciudad de ubicación, listo, ya tenemos nuestros filtros, en este momento, si, vamos a aplicarlo, no me quiere aplicar el filtro acá, pero no entiendo por qué no me sale, vamos a, esperemos un momentico, a ver si me refresca la página, y me sale el filtro, no me quiere salir, permítame un momentico, por favor, bueno, bueno, entonces ahora, esperemos aquí, vamos, nos vamos a ir aquí, a, en, en la parte de dimensión, en valores de dimensión, nos vamos a ir al estado, vamos a ir acá, en dimensión, si, bueno, ya lo tenemos ahí, vamos a ver si me refresca, es que no me quiere grabar, no sé si es por la página, perdón, un momentico, ciudad de ubicación, sí, listo, vamos a voltear aquí, nuestro gráfico, para que nos dé mayor visualidad, listo, ya lo tenemos ahí, ahora, vamos a entrar, a mirar la dimensión, acá en dimensión, vamos a volverlo a hacer, a ver qué está pasando, no nos quiere, trabajar, en dimensión, cierto, ahí escogemos, ciudad de ubicación, sí, y en el gráfico, exacto, acá en, digamos, en dimensiones, le podemos dejar, el mismo, si es por código, esto de acá, vamos a mirar aquí, en dimensiones, le decimos acá, pues que, si queremos escoger, por algún tipo de opción, pues ahí no hay necesidad, de escoger nada, solamente, escojamos la dirección, ahora sí, vamos a ir a filtro, vamos a ver si lo hace, ya, tuvo que haber refrescado, vamos a adicionar un filtro, departamento, distrito, y vamos a seleccionar, el departamento, en este caso, habíamos dicho que Atlántico, vamos a ver si ahora sí, me lo saca, a ver, a ver, a ver, Atlántico, ah, bueno, y quitemos con Dinamarca, que está ahí, entonces, si ustedes ven acá, si ustedes ven acá, ya me, voy a refrescar, bueno, aquí ya aparece, en el filtro, si, yo seleccioné, Atlántico, que es el que, que es el que nos aparece, acá en la parte, si ustedes miren aquí, deberían de aparecer, lo que pasa es que, hay una cantidad de filtros, acá, voy a limpiar nuevamente, los filtros, vamos a volverlo a hacer, bueno, aquí yo lo dije por ciudad, pero la idea es que lo hagamos por departamento, entonces, no, vamos a limpiar, vamos a hacerlo por departamento, distrito, vamos a entrar acá, limpiamos acá, seleccionamos departamento, distrito, y dijimos que Atlántico, perfecto, perfecto, ya tenemos nuestra selección, y la ciudad de ubicación, también, vamos a ahorrar, vamos a buscar aquí, una sola, barranquilla, por decir algo, y vamos a, listo, entonces, lo que pasa es que no me está refrescando aquí la página, yo creo que es un problema de la página, pero bueno, vamos a trabajar con esos filtros, en esos filtros, ustedes van a encontrar aquí información, pero vamos a mirar, cómo puedo yo trabajar con este gráfico, y cómo lo puedo yo trabajar, para que ustedes puedan, meter la información, entonces, vamos a irnos acá, a donde dice, a esta gotica, perdón, empecemos aquí de primero, vamos a mirar, a bautizar, cada una de estas columnas, entonces, vamos a entrar, a bautizar, tanto la parte de, la parte derecha, como la parte izquierda, la parte superior, y la parte izquierda, de este gráfico, entonces, acá en presentación, vamos a colocarle inicialmente, un título, entonces, vamos a aprovechar este título, que está acá, datos del COI, según estado, y acá, vamos a colocar, si ustedes ven, inmediatamente me va a aparecer el título, en la descripción, puedo colocar aquí, datos, según, perdón, un momentico, según, AG, Instituto Nacional de Salud, está muy lento el internet, les ofrezco excusas por eso, de hecho, no me está refrescando el gráfico, bueno, ya tengo aquí, la información superior, y tengo la descripción, que me aparece acá, en esta parte, listo, entonces, ya tengo, información, de la descripción, ahora, me voy aquí, en la parte, donde dice color, cierto, yo puedo, colocarle, algunos tipos de etiqueta, entonces, yo puedo, colocar, que estos nombres, me salgan, hacia arriba, o hacia abajo, pues, dejémoslos tal cual, no hay problema, yo veo que esos, esos datos, de etiquetas también, ahora, ahora, me puedo ir, a colocarle, el nombre, a los ejes, entonces, aquí, yo puedo, colocarle, que, esto que ustedes ven acá, son los municipios, entonces, yo escojo municipio, y, el eje, el eje inferior, si ven aquí, ya sale municipio, y aquí, le puedo colocar, casos activos de COVID, entonces, si ustedes ven, yo ya voy armando, mi gráfico, casos COVID, contra municipio, si, ahora ustedes dirán, pero bueno, pero yo como hago, para ver, pues, yo es una línea, de color azul, pero yo quiero, identificar, cuáles son los casos, positivos, cuáles son los que se han mejorado, o cuáles son los que no se han, enfermado, entonces, ahí es donde yo entro, acá, ustedes van a ver, en ley, en leyenda, picamos acá en leyenda, cierto, y aquí ustedes van a encontrar, algún, en, perdón, volvamos nuevamente aquí a la presentación, todavía no nos vamos por allá, nos vamos aquí, vamos a subir nuevamente este, y vamos a subir este otro, listo, entonces, ya tenemos, digamos, nuestro gráfico, bautizado, sabemos que esta, esta, este eje, corresponde a los casos de COVID, y esto corresponde, a los municipios, bueno, entonces, tenemos que arreglar, nuestra leyenda, o sea, que estos colores, que ustedes ven acá, esto que ustedes ven acá, esté representado, por alguna, por algo, entonces, ahí es importante, que ustedes identifiquen, que, en la leyenda, escoger un color, que les pueda permitir, seleccionar, seleccionar, el color, que ustedes quieren hacer, entonces, nos vamos, aquí, al menú de la gota, nuevamente, y aquí, en color, ustedes van a escoger, un color, que ustedes consideren, para esa, para esa barra, y acá, ustedes pueden decir, ahí en color, ¿cierto? Bajémonos por acá, cogemos un color diferente, un verde, listo, tenemos, quieren, quieren verlo, desplegado, no hay problema, mire que ya, cambia automáticamente, el color, la barra del color, y, nos vamos a ir, nuevamente, hacia arriba, despleguemos acá, ¿sí? Y, vamos a ir acá, a la parte de, de, adición, vamos a adicionar, una línea por acá, el axial, permítame, un momentico, nos vamos a ir, a cambiar el color, a, en estado, listo, entonces, acá, presentación, y estado, listo, entonces, acá, vamos a ir, nuevamente, a mirar el estado, que no me está saliendo acá, perdón, un momentico, no me está desplegando, es que no me está saliendo acá, la visualización, permítame, un momentico, bueno, por favor, este, bueno, bueno, esperemos a ver, porque es que no me está cargando, creo que eso, tengo un problema, un problema de red, porque no me está cargando la información, que le estamos, dije, voy a, voy a hacer lo siguiente, para, voy a tratar de, de, voy a entrar nuevamente, a la, voy a desconectar, un momentico, y vuelvo a conectar a la red, porque es que no me está, la información no me está refrescando, entonces, no me está cambiando aquí, la información que yo quiero, ni me está saliendo el despliegue, de la información, de la, de los datos, por, por actores, permítanme, un momentico, ya les vuelvo a compartir pantalla, regálenme un momentico, por favor, no se me vayan ahí, mientras tanto, pueden ir trabajando, en los Excel, que ya les, le vuelvo y les comparto pantalla. Bueno, aprovecho la coyuntura, para solicitarles, dejen sus datos, en el registro de asistencia, dejen sus datos, para nosotros, poder enviarles, toda la temática, correspondiente a este tema, y a otros temas, así mismo, revisen también, que puedan descargarlos, los archivos, que Alirio, amablemente, nos ha compartido, estamos pendientes, también, si tienen, alguna duda, en el chat, o pueden, abrir micrófono, para preguntarle, a Alirio, cualquier inquietud, que tengan. José Turian, dice que, en el municipio, no había servicio, eléctrico, solo puede ver la conferencia, pero no puede ver la práctica. Bueno, dice que si, hay posibilidad, de volver a ver la conferencia, claro que sí, por eso, es importante, que nos dejen sus datos, en el listado de asistencia, sin embargo, en la página, UTT, transformación digital, para todos, en la sección de memorias, se están cargando, todos los videos, correspondientes a las sesiones, yo ahorita, en un minutico, les dejo, el link, para que visiten la página, y puedan ver, estos, estos videos, estas conferencias grabadas, estas se están cargando, alrededor de un, uno o dos días máximo, opuesto, funciona, gracias, ya estoy cargando, dejáleme en dos minuticos, ya me está cargando la página, hay otra persona, que nos dice, los archivos del primer taller, donde se alojan, del taller, de este taller, o de otro taller, se refiere, o del primer taller, de la primera parte, de esta sesión, es a la que se refiere, el asesor de TIC, de Pueblito Viejo, con mucho gusto José, bueno esperamos a que, el asesor TIC, de Pueblo Viejo, ah ok, del primer taller, de la primera sesión, bueno ahorita le preguntamos, a Lirio, pero entiendo, que él les compartió, un enlace, de Google, Drive, en donde se encuentra cargada, toda la, toda la, los archivos, correspondientes, correspondientes a la sesión, entonces si ustedes, miran en el chat, en la parte de arriba, casi en la primera, y segunda publicación, está lo que el Lirio, amablemente nos compartió, miremos si es eso, y si no ahorita, Lirio nos soluciona, la inquietud, el enlace del video, les llegará al correo, no prometemos que sea hoy, pero les va a llegar, de igual manera, dado el caso, no llegara, como les decía, pueden visitar, la página, UTT Transformación Digital, para todos, en la sección de memorias, ahí está, por temáticas, entonces ustedes, buscan el que, el de esta fecha, y lo pueden ver ahí, en esa sección. Jenny, una consultica, a ver, que nos recuerden, el tema del tipo de datos, que existen los tres tipos de datos, el público, el clasificado, y el reservado, si más no estoy, para que nos recuerden, en qué consisten, esas tres categorías. Ok, ya, en un momentico, que Alirio se conecte, él es el experto, en el tema, entonces le vamos a preguntar, los tres tipos de datos, y que nos haga esa aclaración. Regálenos un segundito, en tanto, yo les voy a colocar la página, para que ustedes, la puedan tener a la mano. listo nuevamente con ustedes, cómo están ahí, si me están viendo, me están escuchando perfecto, listo, tiene un problema aquí, de conectividad, ya refresqué la página, qué pena con ustedes, ofrezco excusas, me está molestando el internet, pero ya, vamos a volver a... Antes de, nos hicieron una pregunta, los tres tipos de datos, que por favor aclare, cuáles son. ¿Del taller número uno? Sí, creo que sí, del taller número uno, y también, les gustaría saber, dónde están alojados, los archivos, de la primera parte del taller, dónde están alojados, sí. Ok, yo coloqué en el chat, un, si quiere volvemos a mirar aquí la página, o sea, yo coloqué en el chat, vamos a irnos aquí a la parte de arriba, sí, en el chat, digamos que estos son los dos archivos, que ustedes, se les compartió, un archivo Word, y un archivo Excel, en este archivo Excel, son tres pestañas, pero es un solo archivo Excel, que tiene tres pestañas, ese archivo, yo los, lo compartí en el chat, pero si quieren, lo volvemos a compartir, son estos tres archivos, el de la, el Excel, el de la guía, y el de esta presentación, que los va a llevar de la mano, si ustedes, pueden entrar, necesitan que volverlos, compartan, yo creo que, ya les expliqué, que está en el chat, yo creo que, estaban, estaban perdidos, en un mar de mensajes, pero, entonces, ya les dije, que en el primero, y segundo mensaje, nuestro, desde este lado, ahí están, los enlaces, lo voy a volver a copiar, lo voy a volver a copiar, en el chat, para que quede de último, listo, ahí les queda, es en ese chat, perdón, en ese link, ustedes van a encontrar, los tres documentos, sí, para que por favor, hagamos el taller, listo, ya nos quedan dos minutitos, cinco minutos, para terminar el taller, ya es muy rápido, ya tengo buen internet, qué pena con ustedes, pero desafortunadamente, estas cosas pasan, voy a entrar aquí, nuevamente, a donde estábamos inicialmente, listo, vamos, si quiere, hacemos una recapitulación, desde cero, rápidamente, para que no nos confundamos, entonces, les había dicho, que teníamos este conjunto de datos, sí, entramos a la página, de, de, de datos.go.co, elegimos la noticia, que daba, el Instituto Nacional de Salud, de datos, de COVID, y ustedes tenían que darle visualizar, y luego prueba de vista, de la visualización, cuando ustedes picaban ahí, o presionaban ahí, a ustedes les quedaba una pantalla en blanco, pero ustedes ahí, definitivamente no veían nada, entonces, ustedes tenían que entrar, a seleccionar, la dimensión de los datos, entonces, vamos a verlos, por ciudad de ubicación, estamos hablando del COVID, ¿no? Entonces, él nos va a traer acá, un, espere que está, está dando vuelticas ahí, no sé, yo estoy viendo la pantalla, el PowerPoint, ¿estás me mostrando otra? Sí, claro, ay, caramba, espere a ver si es que, no, no coloqué la que es, perdónenme un momentico, disculpen, voy a mirar aquí, a ver, voy a volver a, creo que mejor que compartas otra vez, y para eso, a ver, a ver, vamos a entrar aquí nuevamente, a nuestra página, bueno, el escritorio, listo, entonces, ahí sí deben estar viendo mi pantalla, ahora sí, ahora sí, ahora sí, bueno, consideran que hasta aquí está, o lo volvemos a hacer desde cero, o hasta aquí está entendido, bueno, vamos, como les, vamos a hacer rápido, llegar hasta aquí es muy sencillo, son dos minuticos, vamos a volver a explicar, entonces, entramos a la página de datos, .go, .co, y ahí en datos, .go, .co, nos desplazamos a la sección de noticias, y aquí hay una publicación de datos abiertos, entonces, escogemos este link, hacemos doble clic ahí, y nos va a llevar a una página de datos abiertos, ¿sí?, donde encontramos el título, una georreferenciación, y quiénes han publicado, como nosotros le creemos más al Instituto Nacional de Salud, escogemos este, Instituto Nacional de Salud, y él nos va a cargar una página, donde vamos a, ya está más rápido el internet, donde vamos a tener los datos, con los cuales vamos a trabajar, entonces, les había dicho, en la parte superior derecha, existe un, hay unas pestañas, que vamos a trabajar, solamente vamos a hacer con la de visualizar, visualizar, picamos ahí en visualizar, y me va a salir, otra ventana, dice, prueba de vista previa de visualización, vamos a picar ahí, y vamos a llegar, a nuestro tablero, en blanco, que es el que les he mencionado, ahora, vamos a seleccionar, una dimensión de datos, yo quiero ver esos datos, por ciudad de ubicación, vamos a hacer el ejercicio, por ciudad de ubicación, entonces, aquí me va a salir, un gráfico, esperemos que cargue, exacto, yo les había dicho, que este gráfico, está muy apilado, en la parte de abajo, yo puedo, transformar ese gráfico, con la parte de mí, aquí en la parte superior, me permite transformar, darle la vuelta al gráfico, transformarlo, vamos a cambiar la posición, y ya no lo cambió, quedó menos apilado, y ya está más entendible, pero acá hay una cantidad de ciudades, que a mí no me interesan, entonces, vamos a hacer, inicialmente, un filtro, exacto, vamos a hacer un filtro, y vamos a, adicionar un filtro, sí, vamos a, lo que pasa, es que aquí me toca, vamos a hacer, por, ciudad de ubicación, cuando, aplico ciudad de ubicación, entonces, yo puedo seleccionar, la ciudad, de ubicación, si quisiera, por ciudad de ubicación, habíamos dicho, que esa selección, la vamos a hacer, por departamento, para que cada uno, pueda escoger su departamento, entonces, vamos a hacerlo por departamento, entonces, seleccionamos el departamento, a ver, acá, se nos despliega el departamento, y aquí en la parte, vamos a escoger, barranquilla, bueno, bueno, habíamos dicho, que íbamos a escoger, bueno, dejamos barranquilla, que cualquiera nos sirve, listo, entonces, ya tengo, escogido barranquilla, le digo aplique, ya, si, antes no me aparecía esto, ya me está apareciendo aplique, pero no me quiere escoger, vamos a ver nuevamente, vamos a borrar, a limpiar todos estos filtros, nuevamente, vamos a volverlo a hacer, porque es que este filtro, listo, nuevamente filtros, listo, vamos a adicionar, un filtro, pero no por ciudad de ubicación, necesito limpiar, es que no me quiere limpiar los filtros, necesito limpiar este filtro, porque no quiero ciudad, no quiero por ciudad de ubicación, bueno, entonces, sencillamente, cambiémoslo acá, porque si no, venga, a ver cómo lo limpiamos, es que no me deja limpiar, bueno, vamos a caer el del departamento distrito, entonces vamos a coger el departamento, el Atlántico, listo, lo vamos al final, decimos aplique, entonces, si ustedes ven acá, bueno, aquí por lo que tengo dos seleccionados, voy a quitar Cundinamarca, y mire que ya me aparecen aquí los departamentos del Atlántico, Soledad, Soacha, Malambos, bueno, aquí hay unos de Cundinamarca, porque seguramente acá tengo seleccionado, este filtro, me toca eliminarlo, no me lo ha dejado eliminar, por más que le dije que ya necesitaba quitarlo, permítame, en un momentico, quitamos este filtro, también un momentico, refresco la página, listo, voy a hacer esto muy rápidamente, listo, listo, ahora si nos vamos aquí a filtros, vamos a adicionar un filtro, y vamos a escoger por departamento distrito, vamos a escoger el departamento del Atlántico, para efectos de hacerlo con nosotros, Atlántico, y al final acá le decimos aplicar, y démonos cuenta de que aquí nos aparecen los departamentos del Atlántico, ahora sí, la página nos está superponiendo con otra, entonces ya tengo aquí los departamentos, ¿cierto? los municipios, ¿cierto? los municipios, ah, perdón, los municipios del departamento del Atlántico, entonces yo lo que tengo que hacer inicialmente, es, vamos a colocarle nombrecitos a esto, y luego hacemos una selección, y luego vamos a darle, una, digamos, vamos a colocarle colores, por el estado, ¿listo? entonces vamos a hacer primero eso, lo de los colores, vamos a hacer un agrupamiento, ¿sí? vamos a hacer agrupamiento por estado, si ustedes ven ahí, entonces ya me aparecen los, los municipios, ¿sí? con los diferentes estados, entonces aparece azul, pero entonces eso no me dice mucho, entonces yo puedo entrar a cambiar, como les decía, esos colores, entonces después de que yo escoja el estado, ¿sí? me voy a la parte de opciones acá en display, ¿sí? y le digo que ahí voy a escoger, cogemos el segundo, el stackets, ¿cierto? para que me los muestre en una sola barra, ¿sí? ya tengo los colores acá, y después me voy a la, acá, ya me voy, bueno, ya tengo aquí definido en una sola barra, vamos a ir a los colores, ¿sí? vamos a, a subir esto un poquitico, ¿sí? ya tengo el estado, la barra de colores, y vamos a ir aquí a la presentación, aquí en presentación yo puedo escoger, múltiples colores, entonces yo escojo un color, que sea como ameno para poderlo trabajar, vamos a escoger el, este que aparece, bueno, el segundo, entonces ya voy a, voy a tener acá unos colores ya más definidos, que me van a decir, qué significa cada uno de esos, pero bueno, tengo que tener aquí como una, digamos, algo que me diga, qué significa el rojo, el verde o el amarillo, entonces, ahí nos vamos a label, podemos cambiar los textos, colocarlos hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? y podemos colocarle títulos, pero vamos a, primero a mirar acá, en la leyenda, ¿sí? y ahí en leyendas, vamos a colocar, que me muestre las leyendas por defecto, entonces mire que ya me aparece la leyenda, a este lado, leve, asintomático, fallecido, moderado, entonces ya tengo un listado del COVID, que me muestra la situación de mi departamento, pero ahora viene la parte más interesante, todavía no, esto solamente estamos haciendo como una selección, como una búsqueda, pero bueno, vamos a bautizar cada uno, tanto la fila X, en este caso, esta fila, que es la de los casos, contra la de los municipios, que es la fila, es el eje Y, entonces vamos a bautizar eso, entonces vamos a irnos por acá, bueno, vamos a darle un título inicialmente, entonces habíamos dicho que le colocamos un título acá, lo escribimos, yo ya tengo uno predefinido aquí, datos COVID, mire que inmediatamente me coloca acá el dato, la descripción, puedo colocarle aquí, información, si quiero, lo que quiera, información, tomada, del Instituto Nacional de Salud, listo, ya la tenemos acá, mire, ahora, ya tengo, ahora me voy a mirar, o sea, vamos a mirar los ejes, o sea, yo puedo colocar títulos a los ejes, entonces, el primer eje, el eje de la izquierda, el left access, vamos a colocarle ahí, municipios, yo ya lo tengo por acá, entonces me va a salir aquí, municipios, mire cómo vamos armando nuestro cuadrito, lo más de bonito, y en el eje de la Y, vamos a colocarle casos de COVID, entonces, mire que, ya nuestro cuadro, tiene, nombre, un nombre, una información relacionada a ese nombre, bautizamos, qué significa, esta, digamos, esta, este eje, que son los casos de COVID, contra los municipios, entonces, ya en este momento, y tengo una leyenda, ya para mí, esto ya es muy entendible, cierto, entonces, vamos a hacer una cosa bien bonita, vamos a crear, ya lo tenemos así, pero a nivel general, ahora vamos a crear un filtro, sí, otro filtro, pero, que me diga las ciudades de ubicación, ahí me ayudan ustedes, por favor, me dicen unas ciudades, aledañas a Atlántico, vamos a desplegar acá, una, me imagino que Soledad es pegadita a Atlántico, vamos a coger a Soledad, vamos a escoger a, ustedes me ayudan ahí, me imagino que por aquí está la Barranquilla, no sé, ustedes que son de la región, Puerto Colombia, pero no es cercano a Atlántico, es cercano a Barranquilla, bueno, cojamos unos cercanos a Barranquilla, sí, gracias por la, ustedes, escojamos cualquiera, yo no conozco mucho la región, he ido como dos veces allá, he ido como a visitar el, a visitar el Marmol, cerca de la zona metropolitana, Sabana Larga, Malambo, tenemos tres, Soledad, Puerto Colombia, Malambo, cojamos Baranoa, y cojamos por acá, Luruaco, a ver, y yo le digo aplique, o aplique, ¿cierto? Miren lo que va a pasar, solamente me trae, los municipios que yo seleccioné, entonces, aquí viene el tema, cuando ustedes hagan esta publica, o sea, esta visualización, esto ya es una visualización, yo necesito que ustedes le tomen un pantallazo a esto, ¿sí? ¿Por qué? porque aquí ya ustedes le están diciendo, mire, yo ya hice una visualización en datos.gob.co, ya tenemos el primer entregable, una visualización, aquí está, listo, por favor, todos si van conmigo, o si lo están haciendo conmigo, no se les olvide tomar este pantallazo, ahora, ¿para qué nos sirve esto? Un ejemplo, hombre, si yo vivo en Malambo, ¿cierto? Un ejemplo, que Soledad, que Soledad sea muy pegadito a Malambo, no sé, ya yo no conozco la región, yo puedo decir, mire, yo puedo estar afectado por Soledad, que tiene un alto índice, por estar tan pegado, a la ciudad capital, a la ciudad, sí, del departamento, por estar tan pegado, estoy muy afectado, por eso es que, muy seguramente Malambo, puede tener una afectación muy alta, entonces, ¿cuál es lo que yo quiero que ustedes hagan? Escojan su departamento, ¿sí? Escojan acá su departamento, voy a eliminar otra vez Atlántico, y vamos a escoger otro, vamos a, ustedes miran, ¿cuál quieren que yo les, ¿qué departamento? Departamento de Bolívar. Bolívar, listo, entonces, vamos a escoger, el departamento de Bolívar, ah, bueno, por aquí, por departamento, y en departamento, vamos a escoger, ustedes me dirán, perdón un momentico, vamos a, vamos a eliminar esto, que yo elegí acá, para que no nos quede, ese filtro ahí hecho, entonces, vamos a, a escoger un departamento, entonces, el departamento, me dice que Bolívar, vamos a ver por acá, Atlántico, Guainía, es que me toca borrar los filtros, porque si no, no me deja, toca limpiar, hacer limpieza, espera que está aquí lento el internet, está haciendo la, listo, ahora sí, entonces, busquemos, Bolívar, me dices, Bolívar, listo, Bolívar, y aplicamos a Bolívar, listo, ya nos cargó aquí a Bolívar, vamos a seleccionar, unas, unas ciudades, de algún depart, de algún municipio, dígame, yo quiero que escoja el mío, ¿qué municipio? San Pablo, Bolívar, San Pablo, este, sí, listo, escogimos a San Pablo, uno que sea aledaño a San Pablo, Simití, busquemos a Simití, a ver, a ver, a ver, Simití, aquí está, y dame otro, para que sean tres, Cantagallo, y Cantagallo, vamos a buscarlo por acá, Cantagallo, aquí está, listo, ya tenemos los tres, vamos a decirle a Playa, vamos a ver para qué nos sirve, lo que acabamos de hacer, si ustedes ven acá, cierto, pueden ver fácilmente, los casos de COVID, quienes tienen un caso leve, quienes fueron los fallecidos, los que fueron moderados, no se sabe, no tenemos información, NA, o los que están graves, pero démonos cuenta, en el caso de San Pablo, digamos que Cantagallo, podemos decir, que como queda tan pegado, a San Pablo, tuvo una afectación, muy alta, mire que la afectación, es muy alta, y Cambio Simití, tuvo una afectación, de pronto más baja, porque no está pegado, o no está junto, a San Pablo, de pronto, la afectación es menor, por algún tipo de caso, entonces, mire que nosotros, podemos hacer análisis, de la información, que estamos filtrando, ahora, si no les gusta, bueno, aquí se falleció, en color verde, entonces, vamos a cambiar ese color, dejémoslo así, tampoco, ustedes pueden jugar, con la paleta, de colores, y definir, cómo lo quieren, si lo quieren, y de hecho, ustedes pueden, entrar a definir, ya los colores, predefinidos, acá ustedes pueden decir, un custom, y pueden hacerlo, digamos, cada uno puede escoger, un color definido, yo siempre escojo este, que es como el menos, fuerte, para visualizar, pero ustedes pueden escoger, cualquier tipo, en la paleta de colores, el que ustedes consideren, bueno, hasta acá, alguna pregunta, que vamos a entrar a publicar, vamos para el segundo entregable, entonces, mire, por favor, si todos van conmigo, quiero que le tomen, una, un pantallazo, a esto, que esta es la prueba, de que ustedes hicieron, consulta en la página, de datos.gob.co, este es mi primer entregable, listo, vamos para el segundo entregable, listo, para descargar la gráfica, cómo hacemos, ah bueno, no tranquilos, que esta gráfica, ustedes la pueden, cuando ustedes publiquen, a lo que ustedes hagan la publicación, la van a ver directamente, en la publicación, en este momento, lo que estamos haciendo, bueno, ustedes pueden, en cualquier momento, si, descargarla, ustedes pueden cambiar, el modo de la gráfica, no les he explicado eso, pueden cambiar, si la gráfica, de otra manera, de pronto está más entendible, pueden cambiarla por acá, si, pueden, eh, meterlo dentro de un georreferenciador, para que les muestre el mapa, pues está un poquito lento, la, la, digamos, el internet, puede que se me demore mucho, pero aquí les va a salir el mapa de Colombia, y les va a salir, muy seguramente, en colorcito, la región, ustedes pueden jugar con esto, y escoger el gráfico, que ustedes quieran, cuando ustedes publiquen, lo pueden descargar, si, de hecho, aquí les sale, miren, si ustedes ven aquí, en la parte inferior, ya les salen los datos, si, los datos, listo, vamos, a volver a la gráfica, que teníamos inicialmente, esperemos que nos cargue, porque está un poco lento, bueno, no está cargando acá, porque, parece que se quedó, se quedó haciendo el mapa, voy a tratar de, va a tocar rehacerlo, bueno, ya lo rehice rápidamente, entonces, ustedes, que sigue, vamos a salvarlo, vamos a salvar, esta consulta, en la parte inferior, acá, derecha, dice, save draft, vamos a salvarlo, si ustedes, presionan ahí, ustedes le van a dar un nombre, a esa visualización, vamos a llamarlo, casos, de COVID, 19, como me dijiste, el municipio, para, puedo diferenciar ahora, San Pablo, Bolívar, San Pablo, Bolívar, listo, cortemos la P mayúscula, que se nos vea bonito, porque eso se va a ir a publicar, de una vez, y le decimos, save, una vez lo salvamos, mire que nos va a aparecer, otro botoncito, si, aquí nos sale, que fue salvado, exitosamente, mire que ya nos sale, ahora si, si, mire que ya nos sale, como se va a ver publicado, así se va a ver, pero mire que se nos habilitó, la pestaña publicar, si, cuando yo pique acá, o presione acá, esta información, se va a ir, a la página, de datos.gob, publica, esa es mi primera publicación, o sea que ustedes, hacen la visualización, y con que le den aquí publicar, van a tener su primera publicación, en datos.gob.co, y esa es la segunda prueba, o las que me tienen que enviar, entonces vamos a darle aquí publicar, a ver qué pasa, listo, publicar, entonces ustedes quieren decir, que si lo quieren dejar como privado, o público, pues esto es público, no lo, no lo, no lo dejamos como privado, porque en este momento la, digamos, la idea es que la información se pueda generar, y la puedan visualizar, entonces yo le puedo decir aquí, sí, lo quiero público, no hay problema, y le puedo decir, bueno, aquí se me, vamos a cancelar aquí esto, bueno, presentar para, aquí yo lo puedo enviar, si lo selecciono acá, se va para que la, la entidad lo apruebe, o no, eso va, pasa por unos filtros, entonces ustedes tendrían que darle aquí, presentar para aprobar, de ser el caso, pero, como yo tengo una página abierta, sí, yo tengo una, digamos, para efectos de este taller, yo solamente con que le diga publicar, se me va a publicar allá, entonces, acá, yo no le voy a, yo no le voy a decir acá, esto, que lo presente para aprobación, sino que lo voy a publicar, me voy a devolver acá, voy a volver a escoger la dimensión, bueno, me tocó devolverme para explicarles el tema de, bueno, ay caramba, se me perdieron los filtros, no importa, rapidita, vamos a hacer rápidamente, muy rápidamente, solamente por efectos de, de, del taller, y, escogí cuatro, listo, vamos a entrar acá nuevamente, vamos a hacerlo nuevamente, colocarle un título, voy a hacerle esta, volver a hacerlo, porque lo mandé a aprobación, y la idea era, mandarlo a publicación, entonces, voy a volver a repetirlo rápidamente, sin, no voy a, no voy a, ¿qué? a, a profundizar nuevamente, pues nos sirve, nos sirve de repaso, escucho muchos pollitos por allá, ¿ya? Alirio, ¿tienes el micrófono apagado? Alirio Humberto, ¿tienes el micrófono apagado? esperamos, ¿no me estaban escuchando? No te escuchaba, no te escuchamos nada, después de los pollitos. Ay, sí, sí, no sé, parece que me, me bloquearon también, listo, gracias Fabio. Bueno, entonces, vamos a hacer una prueba rápida, sí, vamos a colocar aquí un nombre, de, de visualización, vamos a colocarle, eh, datos, consultados, entonces, íbamos hasta ahí, ¿cierto? Ahí le damos save, o salvar, entonces, tan pronto yo salve, la información que yo haya definido dentro de mi conjunto de datos, en la parte superior, me va a salir publicar, ahí era donde íbamos, antes de que yo lo mandara a, a, a corrección al Mintic, le digo aquí publicar, y aquí, no voy a picar acá, porque si pico acá, se me va para que, el Mintic me lo valide, vamos a publicarlo directamente, y, y listo, él me va, él me dice aquí, que fue, enviado con éxito, para, bueno, para su aprobación y publicación, si, si entramos, a la página de, de, vamos a ver si quedó publicado, listo, vamos a ver la prueba, entonces, vamos a entrar nuevamente a datos, punto, punto, co, vamos a ver si quedó publicado, eso es así de fácil, me voy a loggear, eso es importante, que ustedes tengan, bueno, que ustedes tengan, una, estén loggeados, para que puedan entrar, a la página de, de, a esta página, ustedes tan pronto se loggean, yo ya estoy loggeado, pues por eso no, voy a salirme del loggeo, voy a cerrar sesión, para hacerla, para hacerlo de cero, entonces, cuando yo me, cuando yo le digo loggear, me va a aparecer esta página, entonces, ustedes tienen que tener, o deben tener, un usuario, y una contraseña, para qué, para que puedan ver su publicación, si no, no la van a poder ver, solamente la mandaron para publicación, pero no la van a poder ver, entonces, yo acá le digo, iniciar sesión, sí, y me voy a loggear, y démonos cuenta, si ustedes miran acá, aparece la información, de los datos, que fue, que han sido publicados, cierto, yo aquí tenía, por lo menos, cuando hice el ejemplo, aquí, X, que lo que me coloque, municipio X, sí, en su momento, por fecha, podemos saberlo, mira, aquí está el caso de San Pablo, o sea, que yo lo que mandé, voy a cerrar acá, para que ustedes lo puedan visualizar, mire que quedó publicado, lo de San Pablo, San Pablo de Oliva, este fue el que nosotros hicimos, ¿por qué hice borrador? porque está para aprobación, por parte del ministerio, pero si yo, doble clic acá, mire lo que va a pasar, sí, me tiene que, o sea, esto, esto me tiene que desplegar, está el internet un poco lento, es decir, quitamos esta presentación de acá, listo, ya está cargando, entonces, mire, si ustedes se dan cuenta, esto fue lo que acabamos de hacer, sí, mire, casos de COVID San Pablo, está publicado, entonces, yo necesito, que ustedes me envíen, esta prueba, estábamos acá, vuelvo y les explico, ustedes dicen publicar, eso se va para el ministerio, para la aprobación, pero ustedes, yo sin embargo lo publico, y él queda como borrador, él queda como un borrador, dentro de la página de datos.gob.co, mire que ahí están dobelticas, me sale que fue enviado con éxito, para aprobación, pero él me queda como borrador, dentro de la página de datos.gob.co, o sea, cuando yo me loggeé, vamos a volverlo a hacer nuevamente, datos.gob.co, bueno, me toca desloguearme, para que ustedes vean, qué es lo que toca volverlo a hacer, listo, entonces, cuando yo entre a la página, y le diga que quiero loggearme, cuando yo entre a esta página, porque son dos páginas, que son diferentes, o sea, cuando ustedes entren a esta página, y aquí le digan, iniciar sesión, ojo, iniciar sesión, les va a aparecer esta página, y ustedes deberán tener un usuario, una contraseña, que es la que le van a pedir al Mintic, cuando entreguen su plan de datos abiertos, que hicimos en el primer taller, entonces, si ustedes inician sesión, no con esta, sino con su usuario y contraseña, que les da el Mintic, van a encontrar acá, lo publicado por ustedes, con su usuario, esto es lo que he publicado yo, pero hagan de cuenta, que lo hicieron ustedes, entonces, si ustedes, miren todo lo que hemos hecho acá, este es el que, aquí tenemos el de San Pablo, ¿por qué? por la fecha, miren, septiembre 11, salud y protección social, está en espera de aprobación, por el Mintic, pero obviamente, que esto es un campo de prueba, y si ustedes quieren ver que publicaron, cuando ya puedan entrar, sencillamente pican, hacen doble clic acá en el, en este Lean, y dependiendo de la velocidad del Internet, pues, le va, va a volver a entrar a la página de visualización, y esa, yo quiero que ustedes me manden un Lean, o una, un pantallazo, perdón, un pantallazo, donde aparece la publicación que ustedes hicieron, ¿listo? Entonces, esto, pueden enviarme, este pantallazo, como, publicación, o si lo, o de visualización, pues, vuelve y lo editan, entonces, entran acá a editar, ¿sí? Usted puede, como se me fue a aprobación, yo puedo retirar esa petición, porque le voy a hacer algún arreglito, me faltó meterle a algún municipio, listo, y vuelvo al estado, donde yo puedo volver a hacer filtros, ¿sí? Puedo cambiar colores, puedo cambiar, todo lo que yo quiera hacer, le puedo volver a, le puedo agregar, entonces, démonos cuenta, que, es muy fácil publicar, en la página de datos.gob.co, ahorita nos estamos enredando un poco, pero por la señal de Internet, que cuando yo picaba, para actualizar municipios, se quedaba dando vueltas ahí, y no me actualizaba los municipios, pero, lo hice como cuatro veces, y creo que tuvo que haber quedado entendido, ¿alguna pregunta hasta acá? Pues, por mi parte, no, en el momento. Ok, démonos cuenta, que es muy sencillo, la publicación, y en la diapositiva, está el paso a paso, donde ustedes pueden, hacer este tipo de cuadros, y obtener la información, miren, aquí no solamente es el gráfico, ustedes también están filtrando, la información, pertinente, a los municipios, o a los departamentos, que ustedes filtraron, vea, en San Pablo, departamento, aquí aparece la edad, de las personas, el sexo, el estado de la persona, y la fecha, en que fue, fue notificado, entonces, mire que, como nos sirve mucho, entrar a las, a las páginas de, de datos.gob.co, y poder, digamos, ustedes pueden, no solamente esos datos, vamos, ya para terminar, ustedes pueden explorar otras partes, mire, aquí ustedes entran a la página de datos.gob.co, nosotros escogimos esta, ¿cierto? Pero mire que acá hay mucha información, respecto a datos abiertos, mire, aquí encuentran la guía del taller 1, ¿síbe? Aquí está la guía del taller 1, la pueden descargar de acá, o, miren si hay un conjunto de datos acá, que ustedes puedan utilizar, en este caso es del COVID, y lo utilizan, entonces, mire que la página es muy bonita, ahora, ustedes acá escogieron datos del COVID, para efectos del ejercicio, pero ustedes pueden utilizar cualquier otro tipo, de información, y llevarla a esa página, entonces, no siendo más, yo creo que les voy a, vamos a, si hay algunas preguntas, que podamos solucionar, si hay alguna inquietud. Alirio, una consulta, el tema de, cuando vamos a hacer la apertura de datos, los tipos de publicación, sabes que hay, perdón, los tipos de datos, sabes que hay tres tipos de datos, el público, el reservado, y, el otro no recuerdo ahora, pero ellos tienen una explicación, a ver si de pronto, nos podrían dar más detalles, sobre la, lo que significa, cada tipo de datos. Claro que sí, claro que sí, voy a compartir con ustedes, la pantalla, voy a volver a, a compartir con ustedes, y voy a mostrarles acá, dentro del, eso, eso lo hicimos en un taller, voy a mostrarles por acá, dentro de un taller que hicimos, de presentación de datos abiertos, un taller que, que hicimos la, el día tres, voy a mostrarles acá, para responder su pregunta. Los tres tipos de datos, cuando decimos, información, muy reservada, vamos a ver por acá, voy a, voy a, a colocar la, diapositiva, a ver, por acá, voy a ver si la logro, encontrar por acá, a ver, a ver, permítanme en un momentico, porque también les quiero, compartir esa diapositiva, porque es bueno, que ustedes la tengan, permítanme en un momento, taller, bueno, a ver, taller de apertura, de datos creo que es este bueno, los datos como bien usted lo decía se clasifican en datos en datos que son no son datos abiertos porque sabemos que un dato no es abierto porque la información es tiene información reservada y que puede en un momento dado ser susceptible a las personas que están, o sea no podemos mencionar un dato como por decir algo, la cédula de ciudadanía de una persona con su nombre, sino que les quería mostrar la diapositiva que las tengo por acá si me permiten un momentico para explicarles bien los tres tipos no son tres, son varios tipos de datos que tenemos para poder aperturar permítanme un momentico a ver si de pronto aquí logró entrar a la diapositiva para contestar su pregunta es que fue la primera una de las primeras presentaciones que hicimos en uno de los talleres aquí está ya la encontré que estaba estaba un poquito escondida acá esto esto responde a su pregunta o sea que son datos abiertos y que no son datos abiertos entonces cuando hay información clasificada que el derecho a toda persona a la intimidad eso no se considera que eso no es un dato abierto porque es información clasificada que no se considera dato abierto el derecho a toda persona a la vida y la seguridad y la seguridad yo no puedo estar publicando un dato que vaya en contra de la vida y la seguridad de una persona individualmente o en grupal los secretos profesionales y comerciales industriales tampoco son datos abiertos entonces algunos de ustedes dirán bueno pero entonces ¿qué son datos abiertos? entonces aquí tenemos la definición de qué son datos abiertos entonces tenemos como primera medida tenemos la prevención e investigación y persecución de delitos y las faltas disciplinarias digamos lo que publica la procuraduría de esas sanciones que aplica esos son datos abiertos la administración de justicia ustedes pueden consultar un proceso jurídico también eso es un dato abierto lo de salud pública lo que acabamos de ver todo lo que tiene que ver con el COVID o publicación de beneficiarios toda esa información también es pública los derechos de la infancia y la adolescencia yo puedo publicar ahí sin nombrar los actores pero sí nombrando los derechos todo lo que tenga que aplique a los derechos de la infancia son datos abiertos la defensa y seguridad nacional obviamente no colocar digamos información sobre las sobre las bases militares pero sí la información de la o sea qué se está haciendo a nivel de defensa y seguridad nacional todo lo que tiene que ver con el lobby político a nivel de de cancillerías y ese tipo de cosas todo eso se puede publicar el debido proceso en los en los procesos judiciales también si ustedes están en las páginas del ente judicial van a encontrar información de en qué va el proceso todos los temas de economía y financieras del país también son datos abiertos temas de los temas internacionales los convenios que hace el país todo lo que tenga que ver con procesos de de relaciones públicas internacionales también y la seguridad pública o sea por qué no sirve esto de seguridad pública porque podemos saber información donde donde hayan presencia hayan presentado mayor ataques a nivel de de robos a nivel de homicidios de si tenemos esas estadísticas pues nosotros podemos saber cuáles ciudades son más seguras y cuáles no y si queremos ir ir allá y montar un negocio queremos trasladarnos a esas ciudades podemos saber mediante datos abiertos si esa informe si 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 es viable o no estar en esos municipios entonces aquí les le doy respuesta a que tenemos que tener en cuenta qué son datos abiertos y qué no son datos abiertos entonces si hay información clasificada hay información privada que es cuando ustedes publican de manera privada sus datos solamente para la organización de ustedes y hay información abierta al público que es la que ustedes quieren compartir con los ecosistemas entonces ahí tenemos los tres tipos de información no sé si con eso queda resuelta tu pregunta si no hay más preguntas que vería yo que bueno entonces solamente yo creo que de que envíen sus entregables a la al al correo datos arroba uttransformacion digital punto com voy a voy a si quieren y ustedes me lo permiten les voy a colocar el link en el chat pues para que para que ustedes lo si no lo han copiado lo puedan obtener directamente de ahí entonces permítanme en un momentico les voy a les voy a copiar ahí la la el link lo estoy buscando acá para que les quede bueno no se puede los viejos tienen una pregunta la mano no se tenga una pregunta ah ok si buenas noches un saludo porque a todos los participes de este taller mi pregunta básicamente es si está rebutado existe un formato para la publicación de datos es decir por ejemplo yo quiero publicar datos sociocultural de el municipio y pues en que se basa la información como se cuando es la información viable determinada para una institución para una persona recordando la ley 1581 los datos de las personas entonces quisiera saber cómo determinar la viabilidad de la información o la o la importancia de la información para publicar a la hora de hacer una publicación sí claro que sí hay que tener un factor bien importante o sea la información que se debe publicar por eso el segundo excel habla de los ecosistemas y cómo hago yo para saber qué información mía es importante yo le decía que ustedes dentro de sus municipios deben tener un inventario de activos de información que es otra tablita excel que ustedes deben de tener por norma desde hace mucho tiempo pero si ustedes no tienen ese archivo de activos de información donde puedan saber qué información es la viable de publicar yo les decía que ustedes pueden aplicar algunas técnicas por lo menos si ustedes tienen una página web ustedes están publicando constantemente información en esa página todo lo que hace la administración pública por decir algo todo lo que hacen en salud en educación en obras civiles esa información que ustedes están mostrando en esas páginas web es susceptible a publicarlo en datos abiertos otra si ustedes tienen muchas peticiones por los ciudadanos muchos pecueres ustedes pueden tomar esas peticiones y transformarla en información para publicarla o sea de pronto están pidiendo que les muestren que les demuestren la ejecución presupuestal ustedes pueden estar publicando cómo se está ejecutando presupuestalmente el municipio mes a mes con eso se evitan que todos esos pecueres otra forma es ver qué están publicando sus municipios aledaños o sea el municipio mío el que queda aledaño a mi sitio donde yo habito está publicando por decir algo datos que tienen que ver con las obras civiles que hace el alcalde o está publicando datos de personas beneficiadas por el gobierno nacional sacados de la base de datos del CISBEN para efectos de algún subsidio yo también lo voy a publicar las publicaciones que hagan los vecinos nos sirven de referencia otra ustedes pueden publicar todos sus planes de gobierno lo importante es que la información que ustedes vayan a publicar como les dije no sea una información susceptible o reservada o susceptible a digamos las cuatro fases que les mostré en la diapositiva anterior o sea que no vaya a vulnerar el tema de los derechos humanos de una persona ni a los derechos a la intimidad la que no estemos publicando la sexualidad de una persona en página en datos.go.co sino que no tiene que ser datos que vayan apuntando directamente a un individuo sino datos que estén enmarcados dentro del entorno de la comunidad y que la comunidad los pueda procesar así como nosotros hicimos mire que nosotros utilizamos la base de datos del instituto nacional de salud solamente para nuestro departamento y sacamos unas estadísticas un cuadrito un diagrama de barras y con base en ese diagrama de barras yo se lo puedo mostrar al alcalde decirle mire alcalde esta es nuestra expectativa en COVID-19 aquí estamos mire cómo estamos respecto a los demás municipios qué acciones tomamos cerramos fronteras abrimos fronteras mire qué está pasando entonces ahí viene la toma de decisiones basada en datos entonces no sé si con eso respondo tu pregunta sí entendido muchas gracias por la relación muchas gracias muy explicativo bueno y perdónenme que sea un poco incisivo quiero que por favor me envíen voy a colocarles nuevamente yo digamos que soy un poco intenso ahí me perdona voy a colocar en el chat nuevamente donde ustedes tienen que enviar la información vamos voy a escribirla datos arroba UT o sea doble T UT transformación ahí lo estoy escribiendo para no pegarlo que me quede bien digital punto com datos arroba UT transformación digital punto com en este momento le voy a dar clic tuvo que haberles llegado ya el chat a ese correo por favor me envían las el taller número uno que solamente son dos archivos el word diligenciado y el excel que tiene tres pestañitas que es el adjunto a ese word no más y para este segundo taller me toman un pantallazo de la selección cuando usted dice una selección de su municipio y o departamento con los municipios aledaños hasta ahí me le toman un pantallacito por favor lo pegan en un word para que lo vayan armando ahí luego publican y cuando le digan publicar y le salga el mensaje publicado exitosamente ustedes le toman otro pantallazo lo pegan en el word lo guardan como pdf y me lo envíen a datos arroba ut transformación digital ahí obtenemos las dos las dos evidencias para poderlos vincular al tema de máxima velocidad porque le están apuntando a dos retos y aparte de eso están cumpliendo con la línea cuatro de datos abiertos del gobierno digital mire que es importantísimo que ustedes nos envíen estas evidencias a más tardar digamos que ya está muy tardecito a más tardar el día lunes podamos tener esa información aquí en nuestro correo bueno Fabio y Henry no sé si hay otra inquietud o damos ya por terminado este taller no sé bueno gracias bueno no siendo más les quiero por toda la información y ese taller que hiciste tan excelente no hay más preguntas yo creo que ya no listo listo muchas gracias muchas gracias aline Humberto muy amable por el tema yo quiero agradecerle a las personas que se quedaron hasta esta hora porque el tema de productos de plan de datos abiertos más la visualización es un tema muy interesante creo que podíamos seguir parte de la tarde y noche acá en estos temas son temas que le llama a uno mucho la atención como CIO independientemente sea uno ingeniero o no lo sea son temas que uno está aprendiendo y quiere saber mucho más y le va a ir interesando el tema de los datos entonces agradecerles a todos ustedes a todos los 14 departamentos que nos acompañaron en el día de hoy decirles que esperamos la información que ustedes nos hagan a llegar en todo caso desde Ministerio y la UT vamos a hacer el seguimiento de las personas que se conectaron y que y que diligenciaron sus datos para saber en qué temas les podemos colaborar si en algún momento tienen alguna dificultad en todo caso Yairi creo que estaba escribiendo que necesitaban los videos claro los videos van a ser publicados yo creo que apenas se me genere este video la UT a más tardar el domingo el lunes yo creo ya estará publicado en la página e inclusive vamos a a tener una estrategia de que de mandarles los links de las grabaciones a los enlaces para que ellos también los tengan si no llegan a encontrar los enlaces y les solicito ese favor a Henry a partir de mañana de pronto en la tarde o el lunes a primera hora enviemos un link con todo lo que hemos generado de todas estas charlas a los departamentos que han estado incluidos digamos que si tuvimos alguna sesión con Meta sea con Meta que si es con Arauca Arauca que si es con Atlántico con Atlántico así sucesivamente y los que tengan que ver enviarle la información para a los enlaces para que ellos se la puedan distribuir también a sus a a a las entidades y digamos que a partir de la próxima semana estaría ya puesta esta sesión en en la página de la UT agradecele Henry agradecele a Liri Humberto excelente excelente sesión el día de hoy creo que el tema muy claro y pues obviamente también agradecele a Jenny por el acompañamiento y a las personas que estuvieron acá en su debido momento como Osvaldo y otras personas más que nos acompañaron y enlaces muchas gracias por estar acá que tengan un feliz fin de semana mañana nosotros tenemos conexión con con Santander entonces seguimos adelante y Henry te doy la palabra chao a todos bueno chao chao Fabio bueno bueno gracias Fabio y bueno muchas gracias a todos que participaron en este taller y con Alirio y desde la UT para lograr estos primeros productos tipos para que vayamos amasando en el tema y bueno ya pues ya estaba tarde pues ya todos a descansar y feliz fin de semana y gracias por la participación en este taller no más y nos veremos en otra próxima reunión la otra semana estaremos otra vez trabajando en todos estos temas gracias a todos y hasta pues feliz fin de semana hasta luego gracias bueno hasta luego a todos y y y y y y y ¡Gracias!